A ver, cachetes, mande. Amor, te voy a hacer una pregunta de razonamiento, ¿ok? Presta atención, ¿sí? A ver, si tengo cinco pájaros en una rama, ¿sí? Y asusto a uno, ¿cuántos quedan? Ninguno. No, para, te lo digo de nuevo, ¿ok? Presta atención. Si tengo cinco pájaros en una rama y asusto a uno, ¿cuántos quedan? Pues ninguno, ¿sí? Se asusta a uno, los demás se van, a menos que sean solos y se queden. Muy bien, esperaba que me dijeras cuatro, pero me gusta tu manera de pensar. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. A ver, hay tres chicas comiendo helado, ¿no? Sí. Una lo come así. La otra lo come así. Y la última lo come así. Sí. ¿Quién es la casada? Ay, pero, ay, no sé. La que lo come así, ¿no? La casada es la que tiene el anillo, pero me gusta su manera de pensar. Ay. Kiko. ¿Qué, pá? Voy a la clínica, ya vengo. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, ¿verdad que eres médico? Chao, pá. Kiko, saca la basura, limpia tu habitación, lava los platos, limpia el baño y anda a sacar al perro. ¿Cuál es el equipo que querías? El 12 más, ¿por qué? ¿Me lo vas a confiar? No, solo quería saber si estaba sordo. ¡Ay! Kiko, 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 Kiko. ¡La 21! Kiko, 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 Kiko. ¡Eh! Kiko, Kiko, Kiko. Kiko, Kiko. ¿Qué le haces en una silla? ¡Pero no es mi pierna! Kiko, Kiko, Kiko. ¿Cayeron dos inspectores de la DGI? Sí. ¿Y te acordás cuando le dije al inspector, ven inspector, que le enseñó los papeles y después se fue sin los papeles, sin nada, muy tranquilo? Sí. Bueno, ahí... Ay, gorda, al menos me salvaste de la multa. ¿Y la otra vez? ¿Te acordás cuando en el mismo restaurante nos quisieron robar? Sí. ¿Y yo le dije al ladrón, venga señor, que acá les doy la plata en el guardito? Sí. ¿Y después se fueron sin un peso, sin un mango, no nos llevaron nada? Sí. Bueno, ahí también. Ay, gordita. Al menos me salvaste de que me roben. ¿Y la otra vez? Bueno, ¿te acordás cuando querías ser presidente del club y te faltaban 300 votos? No manches, este loco se está ahogando. Esto es insólito. Un loco salvó al otro loco porque se está ahogando. Mañana le doy algo. Ayer todos vimos tu tremenda hazaña. ¿Qué hazaña? Salvaste al otro loco de ahogarse. Felicitaciones. Es por eso que te llamé ahora. Te tengo una buena y una mala noticia. Bueno, comienza por la buena. La buena noticia es que quedás en libertad. Te doy el alta. ¿En serio? ¿Y la mala? La mala noticia es que a esa persona que salvaste, hoy ha muerto. Amaneció ahorcado. No, ese no está ahogado. ¿Aguien lo cogió para que se seque? Muy bien, entregaron todos, ¿no? ¿Kiko? ¿Qué? ¿Beni? ¿Hizo la tarea? ¿Codijó los exámenes? Tengo otros alumnos. Y yo tengo otras materias. Ah, no. ¡Ey, jovencito! ¿Por qué no hizo la tarea? Lo que pasa es que me junté con amigos. Claro. Perdiendo el tiempo. Porque conocí el de Itmash. Ah, con los del Itmash. Ah. Hubieses empezado por ahí. Quedate tranquilo. Tráeme la tarea mañana. Muchas gracias. Señor, somos del censo. ¿Cuál es su nombre? Adán. Adán. ¿Y de su esposa? Eva. ¡Ay, qué coincidencia! ¿Y por si acaso aquí no vive la serpiente? Sí. ¡Suena! ¿Qué? ¿Qué onda, amigo? Hola, ¿cómo estás, cuate? ¿Qué no le has cortado con tu novia? Sí, ya con usted. ¿Qué hacen en la puerta de su casa? Es que ahora salgo con de enmana. ¡Sí! ¿Mami? Ay, mi amor. Si te contara lo mal que me fue las compras. Todo ha subido. Todo está caro. Y casi me agarro las piñas con la boluda de la cajera. Porque no me quería vender los fideos. Aparte, tuve que esperar el bondi tres horas en el sol. Pero lo bueno es que ya estoy acá. Y sé que me apagaste el arroz. Porque me apagaste el arroz, ¿no? Ya me corté. Mami, ¿y si hoy comemos talladines? Yo los preparo, ¿eh? ¡Más chocés! Ya llegué, mi amor. Me contó un pajarito por ahí que tenés nueva secretaria. Sí, comenzó hace dos días. ¿Y tiene buena cola tu secretaria? Pero ¿cómo me preguntas eso, mi amor? Ni me he fijado. Mira, conmigo no te hagas el idiota, ¿eh? A mí no me mientas. ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando. No he tenido tiempo ni de verlo. ¿Y cómo se viste? Se viste muy rápido. Hijo, mira lo que tengo acá. Es un detector de mentiras. Cualquier mentira que me digas va a sonar. ¿Dónde estabas ayer? ¿Ayer? Yo estaba en la escuela. Bueno, fui con mis amigos al cine. Bueno, ayer fuimos a la casa de Juan. Jugamos a la play. Y probamos los tragos de su papá. Pero te juro, papi, que yo no probé muy... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo también hacía lo mismo de pibe. Iba a la plaza, miraba el atardecer. ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Es igualito a mí. Kiko. Grande. ¿Carraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No recuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y la verdad que no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Si explota la casa va a ser culpa tuya. Son las 3 de la mañana. Me tengo que levantar de la cama. ¡Ida a la cocina! ¿Y a ver qué me ha llegado, idiota? ¡Saca de foto! De nuevo, voy para arriba. ¿Carraste la puerta principal? Mirá que no se te vaya a meter un asesino a suelto. ¡Pero la puta! Estaba en la puerta, en la ventana, se te ofrella nomás. ¿Un vaso de 20? Kiko. ¡Mande! ¿Qué va a hacer, Pipi? Chicos, sean bienvenidos. Volvimos a clase. Conmigo van a tener el área de matemática de 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia. Mi trascendencia es hindú y yo me llamo Regina. Sí, no me da vergüenza. Regina. Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? Pues, Rubén, ¿cómo me llamo? Regina, profe. Muy bien. ¿Roco? Regina, profe. Excelente. ¿Cachetes? Espera, profe, espere. ¿Cachetes? ¿Qué quieres, profe? ¿Cómo me llamo? ¿A qué me importa? ¿Pero usted no es mi familia? ¿Ustedes son los trabajos y no me dicen? ¡Ay, pero... ¡Cachetes! A ver. ¿Qué quieres? Vos tuviste todo el tiempo del mundo para comprar tus golosinas en el recreo. El recreo ya terminó. Y si vos no querés estar acá, te podés ir a tu casa. Quiero saber cómo me llamo. Cachetes, la maestra se llama como lo que tenemos todas las mujeres entre las piernas, pero con R. Se llama Zanocha. Muy bien, Zanocha. ¿Qué? ¿Cómo me estás diciendo? ¡Ey! ¿Qué? Así no, agarra el vaso. ¡Ey! ¿Qué? ¡Sírvete en el vaso, idiota! ¿Ah? ¡Hijo! ¡Mami! Si vos fueras ciego, ¿sí? ¿Cómo pedirías una hamburguesa? ¿Cómo pedirías una gaseosa? ¿Y cómo pedirías permiso? ¡Vos sos de tupio! ¿Para qué? ¡Sos ciego, no mudo! ¡Ay, es verdad! Ser guapo es algo que llevo en la sangre. No en la cara, pero en la sangre sí. ¡Anda a limpiar tu cuarto! Mamita, ¿qué querés? ¡Eres un sol! ¡Ay, sos más tierno! Pero de las 12, bien insoportable. ¡Asom gracioso! ¿Cuándo te pides un favor a la juventud de ahora? Mi amor, ya que estás en la cocina, tráeme un poquito de jugo. ¡Qué fastidiosa! Servides jugo de nuevo en otro vaso. ¡Mamá, ya estoy lejos! Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor, es que cuando vos naciste, te cayó una pluma en toda la frentecita. Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor, cuando vos naciste, te cayó una burbuja en toda la frentecita. Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás. No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera. ¡Gracias! Buenas. ¿Se puede? ¿Adelante? Doctor, vengo a verlo porque mi mujer ya no me tiene ganas. Entiendo. Es muy fría conmigo, su deseo sexual está muy bajo, se acuesta en el borde de la cama, me da la espalda. Entiendo, entiendo, entiendo. Mire, si le sé estas pastillas, solamente póngale tres pastillas en la tacita de café o en el jugo, las pastillas se van a disolver y eso le va a despertar el deseo sexual. Doctor, ¿y usted está seguro que con esto se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro. ¡Gracias, doctor! ¡Gracias! Una, dos, tres, cuatro. ¡Ella grandota! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi amor, te traje un juguito para que te refresques. Gracias. ¿Y si ahora se me pone muy caliente y yo no le puedo responder? Ah, yo también. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay, quiero un hombre! ¡Ay, quiero un hombre! ¡Ay, yo también! ¿Buenas? ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. ¿Y usted? Yo soy el ayudante de... ¡Mami! ¿Qué? Eres negativa. Y vos sos un pendejo bueno para nada, bruto y vago. Que solamente le interesa estar en el celular, jugando a los jueguitos, comer y cagar. Sin importarte cómo está en la casa. Tu cuarto huele a huevo. Y te bañas una vez al mes. Solo a mí se me ocurre mantenerte todavía en la casa y no mandarte a trabajar. ¿Que eres negativa en tu problema de COVID? Me acabas de llegar de cien. Ah. Qué bueno, ¿no? Estoy sanita. Vení, 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 vení. ¿Listo? Nombre. No me acuerdo. ¿Fecha? Hoy. ¿En qué batalla murciana por Dios Monaparte? En la última. Es de un nido coge en que estado líquido. ¿No ves? Listo. Sí, mi amor, tranquila. Eso lo hacemos mañana. Bueno, voy a descansar, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Me querés? Sí, mi amor, te quiero. Buenas noches. Mucho, 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 mucho. Sí, amor. Mucho, 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 mucho. ¿En serio me querés? Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mi amor. Sí. ¿Hasta dónde? ¡Hasta mañana, bruja! ¡Dormite ya, por favor! ¿Quién es el consentido de mamá, el panadero? Chicos, vamos con rimas, ¿ok? ¿Alguien que me diga una oración con rima? ¡Ay, yo, profe, yo, yo, yo! Cachetes, te escucho. Ahí viene el canguro con una flor en el culo. ¡Ey, la boquita, viejo! ¿Qué son esas palabras? Decímelo de otra manera. Está bien, profesor. Ahí viene el canguro con una flor en la pestaña. Porque si la trae en el culo, mi maestro me regaña. ¡No! Yo cuando veo un fantasma... ¡Bú! Cuando lo ve mi mami... ¡Bú! ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa. Ah, ¿vivís acá también? Eh, sí. ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar. Pero, ¿pero qué? ¿Qué? Me parece escuchar algo. Amor, amor, yo te voy a preguntar algo y vos me vas a responder con una sola palabra. ¿Dale? Dale. Ok. ¿Algo tierno? Gatitos. ¿Algo dulce? Chocolates. ¿Algo sexy? A vecina. ¡Ah, no, 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 mi amor, no, no, no! ¡Era una sola palabra! ¡Qué pelotur! ¿Aquí tenés? No, no quiero agua. Ah, ¿no querés agua? No. Ok. ¿Aquí tenés? No, tampoco quiero este jugo. Ah, tampoco quiero jugo. Queda un jugo natural recién exprimidito. Está bien. Ahora sí, tómatelo. ¡Tómatelo! Sí, sí, va, sí. Profe, ¿yo pasé de año? No, hombre. ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho. No, te pago la cena navideña, pero pruébeme. Te estaba pidiendo el nombre. Ah, Kiko. No pasas por soborno. Hola, mami. Hijo, ¿me descongelaste el pollo? Mirá que no se descongela en 30 segundos, eh. Sí, mami. También tirame la basura que ya está llena. Ok, mami. Cuando llegue quiero encontrar tu cuarto limpio y ordenado. Sí, mami. Esas medias en el piso no las quiero ver más. Ok, mami. Vos querés que siempre todo lo haga yo. Y no es así, hijo. Vos tenés que ayudarme un poquito más en la casa. Sí, mami. Porque si no me ayudas, imagínate, me va a dar algo y me voy a morir. Ok, mami. Y el día que yo me muera, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver cuando no sepas qué hacer. Ok, mami. O eso es lo que vos quedes, que yo me muera. Sí, mami. ¿Qué fue lo que dijiste? Me encantó dormir con vos. Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos. Eso suena muy bien. Así me harías el desayuno todos los días. ¡Maldito convenido! Disculpe, caballero. ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, maestro? Pues porque hace 10 minutos le traje la sopa y no se la ha tomado. Ah, por eso. Pruebe la sopa. ¿Qué, pero por qué? ¿Está fría? ¿Se la puedo descalentar? No tengo ningún problema. No, no, no. No está fría. Pruébelá, por favor. ¿Qué, pero por qué? Le salió un pelo. No tengo ningún problema. Voy, sacarme y vuelvo. No, no hay ningún pelo. Pruébelá, por favor. Le falta sal. Ahora le traigo el salero. No se preocupe. No, no, no. Vení, vení. No hace falta sal. Probadla, por favor. Está bien, pues. ¿Dónde está la cuchara? Exactamente. ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota. ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé detrás de la cuchara. Discúlpeme, ahora vengo. Escucho una cosa, Kiko. ¿Sabes las notas? Sí, lo sé. Dos revifas solas, ¿sí? Sí, la sopa. ¿Mirre dos? Sí, la sopa. Come a dos. No, 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 come a dos. Bueno, dámela. Tómala. No, no la quiero. Dámela. Tómala. No, no, bueno, vale, avancemos. Dámela. Tómala. ¡No la quiero! ¡Dámela! ¡Toma! No. Nos dijiste no la quiero. ¿Cómo andas, señor? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Cuánto está yendo el chorizo? Señor, te voy a preguntar por su chorizo. ¿Cuánto está su chorizo? Todo bien. Todo bien. Venga, señor abuelo, pase tranquilo. Hola, doctor. Buen día. Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor. Ok. Pase la camisa, por favor. Doctor, ¿y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué. Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ¿ok? Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho. Pero también le van a poner dos huevos en el pecho, ¿ok? Ok. Que no se te olvide. Son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho, pero también son importantes los dos huevos en el pecho. Sí, sí. Doctor. ¿Qué pasó? El abuelo se nos mudió. ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol. ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio. ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? Le alcanzamos estirado, pero cuando le estiraron un huevo... Mire, señora, lo que necesita su marido es paz absoluta, descanso y total relajación. Así que le voy a recetar estas pastillitas para que pueda dormir 12 horas seguidas. Gracias, doc. ¿Y cómo se las doy? No, señora, las pastillas son para usted. Kiko. ¿Qué? ¿Qué pusiste en la tres? ¿Cuál? Esa que piden cinco animales que vivan en el polo norte. Es muy fácil. Tres osos y dos focas. Gracias, señora. Diría que es muy lindo verte, pero no es así. ¡Papeles! Mamita, yo sé que sos policía de tránsito ahora, pero no te quieras vengar. Por favor, no tengo plata. No, no, esto es profesional, ¿eh? Yo no mezclo mi trabajo con la vida que tuve con vos, perro desgraciado. ¿Papeles o te voy a poner una infracción por cruzar en rojo? ¿Eh? ¿Te voy a poner una infracción por cruzar en rojo? Y también te voy a poner una infracción por no usar cinturón. ¿Vos te querés vengar por lo que pasó? ¡Que esto es profesional! A mí no me importa que vos seas una limaña inmunda, rastrero, asqueroso. Pero se te nota en la cara que te querés vengar. ¿Y sabes qué más? Te voy a dejar endeudado porque no traes extinguidor y por haber cruzado en contramano. Vos te estás vengando por lo que hicimos. Ay, que no soy vengativa, pero te voy a poner una infracción por la pintura, por las luces, por haberte estacionado mal, porque no traes bien las llantas. ¿Vos te estás vengando por lo que pasó? ¿Por qué me decís eso? ¡Porque vine a pie! Había una vez un señor que cada vez que pasaba por la calle le daba mil pesos a un indigente. Al cabo de un tiempo le daba quinientos y después doscientos. Y el indigente preguntó, oiga maestro, ¿y por qué la rebaja? Mire, yo le daba mil cuando estaba soltero, quinientos cuando me casé y ahora doscientos porque tengo a mi bebé. Ah, o sea, usted es un sinvergüenza. Está manteniendo a toda su familia con mi plata. Buenos días, señores. Les traigo buenas noticias. Hoy uno va a poder ser libre, pero con la condición de que me tienen que contestar una pregunta muy bien. Vos, vení. ¿Cuánto es cinco por cinco? Domingo. Domingo. Estás peor que nunca vos, volvés. Vos, vení. ¿Cuánto es cinco por cinco? Cinco por cinco, mil quinientos. Volvés. Vos, vení. Sí, tiga. Sos el último. Va a ser la última pregunta y ojalá pueda salir de este lugar. Cinco por cinco. Cinco por cinco, ja, veinticinco. ¡Excelente! Esa es la respuesta. Abra la puerta que sale un residente. Vení. Sí, tiga. ¿Cómo supiste cuánto era cinco por cinco? Facilito. Multipliqué el domingo por mil quinientos. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor. Sí, ¿a nombre de quién? De Rubén. Perfecto. Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado. Muy bien. ¿Desda tosada o con leche entera? Con leche entera. ¿Rai o normal? No sé, normal. ¿Esto va a quedar con crema batida? No, solo quiero un café con leche. Sí, entonces sin chispas. A ver, a ver. Solo quiero un café con leche, por favor. ¿Chico de gudad o grande? Yo qué sé, tráeme un café con leche. ¿Va a quedar un sándwich para que acompañe el café? No, un café, solamente. Ok, o sea, ya sin leche. No, con leche. ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo traje. Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe. ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche. Muy bien. ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? No, café con leche, solamente. Ok, ¿va a quedar servilleta? No, solo quiero un puto café. ¿Con leche o sin leche? Con leche. Te estoy diciendo que con leche. Solo quiero un café con leche. ¿Es tan difícil entender eso? Ah, ok, entiendo. ¿Tiene tarjeta estable? No, solo quiero un café. ¿Con leche o sin leche? Y es por eso que la variable X es la independiente. Oiga, señor Cachetes, ¿usted se pone a rayar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa le tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? No. Ah, me imagino que en tu casa también le contestas a tu padre es así. ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que los ves usándolos? ¿Y vos en tu casa ayudas con las tareas domésticas? ¿Eh? Porque si te va como te va en el colegio, tu casa es un tacho de basura. ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? ¿Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la lengua? ¡No! ¡Me dolió hasta a mí, hermano! ¿Sabes qué? ¿En tu casa te van a agarrar a palos cuando pierda mi batería? Yo al menos tengo casa. ¿No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio? ¡No! ¡Jaque mate! Mira, mira, ¿sabes qué? Seguí rayando la mesa. Tranquilo, que igual no voy a hacer. Bien, chicos, vamos con aves, ¿ok? Vos. ¿Mande? A la vista de esta extremidad, adiviname su nombre, su especie y su número de crías pornidada. ¿Todo eso con una sola patita? Obvio. No, pues al menos me hubiese traído todo el cuerpecito. Ok, quedas suspendido, ¿sí? ¿Qué? Dame tu nombre y tu apellido, por favor. Adivínenos. Ahora me debes un dólar. ¿Por qué? Por la dona que te comiste. ¿Por qué no te pedí dona? ¿Vos no sos el que limpia los vidrios ahí, en la quina? ¡No, soy yo! Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos. Cuando paro el auto, venís corriendo, me limpias todos los vidrios sin preguntar y después me pedís plaza. ¡Yo no te voy a dar nada! ¿Cómo? ¿Por qué no vas a dar nada? ¡Vení, vení, vení! ¿A dónde vas? ¿A la casa de Agustín? ¿Dónde vive Agustín? ¿A dos casas de acá? ¿Cómo se llama su papá y su mamá? ¿Felipe y Mediza? ¿Tipo de sangre? ¡Ay, cómo voy a saber su tipo de... ¡Ah, positivo! ¿Su número de documento de identidad? 95 87 53 22. ¿Número de referencia de un amigo? 11 58 79 83 27. ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con mi hijo? Ayer, perfecto. ¿Puedes irte? ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó, Agustín? Amigo, no te pude esperar y me tuve que ir. ¡Conte, pero estabas haciendo! Tardaste mucho, amigo, para la próxima. ¡Está bien, está bien! ¡Cuídate, pasará bien! ¿Y ahora dónde vas? A la casa de Andrés. ¿Dónde vive Andrés? ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto. ¿Dónde queda tu cuarto? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad. Cuatro, fue un día normal. Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio. Regalaron iPhone. El coordinador se gastó las tromparas con el de matemática. Todo tranqui. Nos regalaron un 10 a cada uno en sociales y en matemática. ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí. Ahí te pasa foto. ¿Y tu papi es chantajista? Pues. ¡Papi! Hoy en la escuela, un compañerito me dijo que en su casa, su papá lava los platos. Sí. Y, bueno. Ahora cuando venga mami, le decimos que ahora tú vas a lavar los platos. ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas, papi? ¿De qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando. ¿En serio? Yo tengo mamá. Ay, ¿estás loca, papi? ¿Y a ti qué te gusta hacer en tus datos libres? Observa a la gente. Ay, qué abusito. A mí me gusta cantar en la ducha. No sé. ¡Policía! Jefe. Espéate un ratito. Dígame. Me. Ah. ¿Estás gracioso? No, broma, jefe. Le quería preguntar si vamos a poder descansar el Día de los Muertos. ¿Está usted muerto? No. Entonces, al trabajar. Director, otra vez. Los de quinto, seguro. Ellos mismos. Ya me imaginaba. No se preocupen. Yo lo arreglo. Sí, está bien. Ya se está bien. Bueno, silencio. Les voy a encontrar un problema a ver si son tan astutos. Y el que me lo resuelva va a salvar a todo su curso de ponerle un 1 en todas sus materias. Bien, anoten que no repito. En este momento, un avión se encuentra saliendo del aeropuerto de Ámsterdam. En su carreteo inicial, agarra una velocidad de 400 kilómetros por hora. Pero su velocidad crucero será de 520 kilómetros por hora. El avión cuenta con 280 asientos, dentro de los cuales 17 están vacíos. En uno de los asientos hay un bolso. Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos. Uno de los baños está vacío. Yo tengo una prima Elena que vive en Italia. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? 44. ¿Cómo sabías que tenía 44 años? Porque tengo un primo que tiene 22 y es medio idiota. ¡Joder! MAMINGA Compran Policía a mil, y Comandantes 2000 Compran Policía a mil, y Comandantes 2000 Compro policía mil y comandante dos mil Vení para acá, vení para acá No sabe respetar a la autoridad, ¿no? ¿Qué hice? Quédate quieto Ahora voy a llamar a tu viejo para que venga a responder por vos No, pero cuidado, cuidado Hola Usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía Porque su hijo le está faltando respeto a la autoridad ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto, señor Pasaba por acá diciendo Compro policía mil y comandante dos mil O sea que en esas boludeces gastas la plata que yo te doy Vamos para la casa Sí, papito Muchísimas gracias, papá Prometo cuidarlo bastante ¿Me compras otro, papá? Mami ¿Puedo ir al cumple de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal Adiós, mami No, pero adiós dije No sé por qué, pero las mujeres se dijeron el shampoo Que maldas insulte Para cabello seco, con puntas abiertas Con cuero cabelludo grasoso, hecho mierda Con un corte horrendo que te hace ver horrible Wow, es para mí Hoy le ponemos la canción que sea Buenas tardes Hola ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice Mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va Esa, 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 esa Remedas y gorras Remedas y gorras Buenas Hola, ¿qué tal? ¿El precio de las gorras? Sí Una por 350 y dos por 900 No, pero sale más caro comprando dos ¿No debería ser al revés? Mira, yo emprendo como quiero Mis gorras, mis precios Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tenés un tiempo para escuchar la palabra de Dios? Ah, ah, ya, ya veo Usted es sordo, mudo Bueno, que Dios lo bendiga Muchas gracias, a usted también Hijo Dime, mami Antes de morir te dejaré algo para que comas toda la vida ¿Dinero? No, un tenedor ¡Desconectenla! Quiero que cada uno eleja un nombre Algo, algo sencillo Aló, buenos días Sí, buen día Señor, lo estamos llamando desde el colegio Porque su hijo se está portando muy mal Y él también se porta mal en la casa Y yo no llamo para quejarme con ustedes Mami ¿Qué querés? Mañana me toca llevar al colegio un postre de limón ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo de tu profesor ya me tiene harta Lo único que hace es pedir, pedir, pedir Como si uno cagara plata ¿Qué te estoy llamando al colegio o a Masterchef? Mañana voy a hablar con él Mañana voy a hablar con él ¡Está bien, ma! Buen día, profesor Vení, pasa Quédate ahí ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al nene? A él le tocó traer un postre de limón para que comparta con sus compañeros Ah, ok ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe, la verdad es que yo no sé qué le pasa a este niño Cada vez está más terrible Yo no sé con quién se estará juntando ¡Qué hija de... ¿Guama? Si te dijera que te amo ¿Me dirías lo mismo? Sí, te digo lo mismo Te amo Lo mismo Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Preguntarle a tu madre Bueno Mami, ¿quién es la mujer que le manda corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada, no la distraigas, Kiko, vení ¿Alguien sabe si abre un pago fácil hoy? Ella sabe fácil por un pago Allá le pagan por un pago Ya no me pregunto más aquí, cállense Papi ¿Qué pasó? Papi ¿Qué? Ahí voy ¿Qué pasó? Papi ¿Qué te pasó? No me lo vas a creer ¿Qué pasó? Está pasando algo sorprendente ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cada vez que voy a quitarle los huevos a la gallina No hay nada dentro ¿Que todos los huevos están vacíos? Sí ¿Y eso por qué? Yo creo que la gallina está usando condón Hoy se sale ¿A dónde vas a salir vos? A comprar A comprar Buenas, buenas Uf, cuánto residente Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas El que me conteste bien, se puede ir Muy bien ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Cuándo es el día internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis Muy bien Última pregunta para ver si te vas ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí Y, cuate, ¿cómo estuvo la pregunta? La primera, Cristóbal Colón La segunda, el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis Y la tercera, algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí Yo hoy salgo Muy bien, ¿cómo te llamás? Cristóbal Colón ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Qué haces, amigo? ¿Otra vez con el mismo problema, hermano? No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica Amigo, si una mujer está con vos, ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana Por eso soy feliz, ¿eh? Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son Y caso cerrado Pero, hermano, es así Escuchame, escuchame, escuchame una cosita ¿De cuándo acabas de hacer todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana de darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás? ¿Eh? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena Es bello, mi amor ¿Eh? ¿Me disfruten eso? Mi mami sirviéndome jugo Mucho Listo, suficiente Yo sirviéndome jugo Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta, ¿la comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle, la comida está muy buena Sí, porque si no empiezas con Oh, yo todos los días me esfuerzo por hacerte la comida Para la próxima cocina te tú y bla, 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 bla No, evítese problemas con algo hay que llenarse Ya está, así la comida esté fea, comela Sí, mi amor, está muy rico Me parece raro Porque esas son las sobras que le cociné al perro Hola, profe Kiko ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido Ay, qué lindo el vago este Y uno acá, todavía siento para ti ¿Qué pasó? No Hijo mío ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales o diez millones de dólares? ¡Es por su amor, dos brazos iguales! Muy buena elección, hijo mío ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachetes que se nos graduó de la primaria No Con puro diez, ¿eh? ¿En serio? Cachetes Ah, enseñale las notas a tu tío Ok No, 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 espera Mi junior también ganó la estatuilla al mejor deportista ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío Mire, tío Espera, espera Cachetes, habla en francés Ah, juego Junior, habla en italiano Mamma mía Cachetes, bola Junior, dice evoluciona Junior, dice evoluciona Cachetes, convertid en super saiyajin Junior, agarraba con paz a cachetes Cachetes, destrozalo, Junior Ya ¿Qué onda aquí, Bob? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien Vine a laburar Estoy de hecho Acá La puta madre ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí No, es que estoy en color Venga, venga Estoy jugando a los congelados He visto a dos señores y los voy a congelar ¡Congelados! Ay, miren Apuesto a que mañana vengo y los encuentro así Reglas son reglas Camine 20 cuatras Y ahora me meten una coca ¡Eh, eh, 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 eh! Yo te pedí Coca-Life ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar A ver, la hacemos así ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora sí Así posí ¡Eh, déjame la lata! Sí, está, sí Eh, señor Eh, perdón ¿Tiene alcohol en gel para ponerme en la cola? Eh, tengo pero para ponerse en las manos Te pregunto para ponerme en la fila, idiota ¡Ah, sí, 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 tengo, tengo! Permiso Adelante Es una prueba muy fácil Para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir ¿Con qué características vos lo empezarías a buscar? ¿Vale? Ah, pero es un juego de niños A ver Cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Listo! Fácil, el trabajo es el mío Muy bien, muy bien Tiene un solo ojo No, pero la foto es de perfil, maestro ¡Retírese! ¡Por Dios! ¡El siguiente! ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Dale! La más fácil del mundo Vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil, hermano ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? ¡Retírate! ¡El siguiente! Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa vente de contacto ¿Tenía lente de contacto? Espera un ratito ¿Usa lente de contacto? No le dije yo Amigo, usted está perfecto Queda contratado ¿Cómo supongo que usaba lente de contacto? ¡Dax! Tiene un solo ojo Una solo ojo Deja donde se va a contar los anteojos ¡En un huevo! ¡No! Gorda Me quedé sin trabajo ¿Cómo que te quedaste sin trabajo Pocos días del día del niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda Hace cinco años que me tienen con el mismo cuento De que me deben el regalo Pero no te preocupes, papi Porque este año con Zapping Vas a tener para comprarme algo ¿Rápi? Sí, los ingresos por repartir pedidos son altos Y las tarifas se están aumentando mensualmente Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria ¿Pero cómo se gana dinero? Fácil, repartiendo pedidos Por referir amigos Por las propinas que te dejan los usuarios Y recuerda que los fines de semana Las ganancias son mucho más altas Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio en la carpintería Ay, por eso ni te preocupes Porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte ¿Qué necesito? Un celular Toma, llámate el mío Y el registro es súper rápido ¿El mismo día ya puedes entregar pedidos? Listo Y no te olvides esto ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez Para el día del niño Amor, allá está la vecina ¿Está vecino? Anoche vi salido a un médico de su casa ¿Nos metemos en su vida un toque? No, no creo que ya Vamos Hola, Bessi Hola, Bessi Bessi, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, vecina? Bessi, ¿usted está enferma? No, ¿por qué, vecina? Ah, como anoche vi salido a un médico de su casa Entonces dije Ah, eso no es nada, vecina Yo el fin de semana vi salir un policía de su casa Y no en la comisaría ¿Cómo que un policía? ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención Si la pared es muy baja, la brincamos Si la pared es muy alta, cavamos un hoyo ¿Vale? Entendido ¿Y este par de locos queriendo se escapar? Vamos, vamos ¿Algunos centímetros más tarde? Ahí vienen, me lo imaginé ¿Y ustedes dos los que se querían escapar? Sí, pero no se pudo ¿Por qué? Porque no había pared ¿Mande? Hola, cachetes ¿Cómo estás? ¿Está mi mujer por ahí? Sí, ella está acá, señor ¿Está en la cocina? No ¿Está en la sala? No ¿Dónde está? Acostada ¿Acostada? ¿A esta hora? ¿Dónde estará con COVID? Yo no sé cómo se llama ese hombre Pero están ahí hace dos horas Ah, ok ¿Qué? Yo cuando pierdo plata en mi casa ¿Y eso de quién será? Si está en el piso nadie lo quiere Y si nadie lo quiere, yo sí ¿Mami? ¿Ay, qué? Por si acaso tú no has visto Digo, por si acaso, por las dudas Por esas casualidades de la vida No estoy diciendo que has sido tú Aunque ya lo estoy sospechando ¿Qué? ¡Nada! Quería saber si por si acaso no has visto Unos 500 pesos Que son muy parecidos a los que tienes ahí Sí, pero estos no son Esto me lo dio tu abuela ayer ¿Estás segura? Sí ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí? ¿A tu madre que te dio la vida? No, jamás Yo llamarte mentirosa no Piensa que aún es idiota Yo sé que esa plata que tiene ahí Es mi idea ¿Te escuché? ¿Y siempre te he llamado igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar No se gana muy bien Pero me da para vivir Estas son las llaves de la puerta de mi casa Estas son mis escaleras Esta es la puerta de mi apartamento Mi heladera Esta es mi habitación Esta es mi cama Acá está mi mujer descansando Y este Este soy yo A ver Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química No, de hecho Ok, Kiko Vamos con otra De letré a mi naranja ¿La fruta o el color? ¡Echa el nuevo! ¡Echa el nuevo! ¡Echa el nuevo! ¡A la dos, idiota! No es por nada, amigo Pero yo creo que a esta altura de mi vida Puedo decir que ya salí con todas las chicas del barrio Hermano, no es por ofenderte, pero Yo soy el que salí con todas las chicas del barrio ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con todas las chicas Pero callate Yo salí con todas las chicas Amigo, yo salí con todas Yo tuve con todas Pará, ¿qué? Hagamos una apuesta Ponemos 100 dólares en la banca de una plaza A cada chica que pase la vamos recordando Y el que estuvo con ella dice Taca-taca Vamos Mirá, Agustina Taca-taca Taca-taca Mira vos Martita Taca-taca Taca-taca Mira Vanessa Taca-taca Taca-taca Mirta Taca-taca Taca-taca Luisa Taca-taca Taca-taca Cintia Taca-taca Taca-taca Escuchame, ya pasaron todas No sé, estamos empatados Salió empate, porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana Taca, 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 taca Hijo de pu... ¡Ah, te vas! ¡Andate! ¡Andate y no te quiero ver nunca más! ¡Andate donde te humillen, donde no te cocinen, donde no te planchen, donde no te laven! ¿Qué? ¿No me voy o me quedo? Mira, Oscar, tengo un nuevo talento, ¿quieres verlo? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Sí! Mira, está bien cool porque... porque mira ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué clase de talento es ese? ¿Talento o no? ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué esa cara? Preocupado, amigo, en casa todos estamos mal A mi papá le dio una gripe que no se le quita con nada Y ya fuimos a todos los médicos del país y ninguno nos da solución No, pues para eso yo tengo la solución ¿Cuál? Dos limones, bien grandes, bien exprimidos y le haces un té caliente Y le das todos los días antes de desayunar Y vas a ver que con eso va a mejorar Eso voy a hacer ¿Cuate? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, le di el té y ya no habla Ya sé Vas a gastar esta vez cinco limones Y te vas a dar un té de limón Uno antes del desayuno Y uno antes del almuerzo Y vas a ver que con eso seguro mejora Bueno, vamos a hacer eso ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, ahora no habla ni camina Cuate, tranquilo Ahora vas a comprar diez limones Y le vas a dar antes del desayuno Antes del almuerzo Antes de la cena Y antes de acostarse Seguro que mejora ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió Uy, esa receta que me inventé no sirve para nada Mucha suerte en el examen Y recuerden que no pueden utilizar calculadora Sí, perfecto Muchas gracias Sí, ¿cuánto es setenta y ocho dividido entre siete? Setenta y ocho dividido por siete Es aproximadamente once coma uno cuatro dos ocho Ay, perdón ¿Lo dije en voz alta? Ay, perdón Soy un foco Soy un foco Soy un foco Ay, nuevamente, loco Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla Soy un foco A ver, Eduardo Eduardo Eduardo, bájate de ahí Te dije mil veces que no te subas Aprende como cachete Que está estudiando para hacer alguien mejor No como vos Que perdés el tiempo pensando que eso es un foco Está bien Ah, pues yo ahora como escribo Si no hay foco Mami ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta ¿Bailas un poquito para verte? Anda a limpiar tu pieza y no jodas ¿Crees? Ay, supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar Pero sí me la podía imaginar bailando Y así se veían Los movimientos sensuales de mi mami Y hasta pude ver la enojada de una manera más divertida Es que yo siempre hago todo Yo la hago, yo plancho, yo reino Todo lo hago yo Esos de mamites ustedes Cuando yo le falte Ahí me quiero ver Cuando yo me muera Ahí me quiero ver Y hasta poder escanearla Cuando me siento en peligro Pasa que no te voy a pegar Mami, tienes la chancla bajo el saco Dámela Lo que hice fue abrir la app de Brita Fui a Planillas Y elegí la de Grupo Cumbia Y así de ahí se bailaba mi mami Y para dar del efecto de fuego Simplemente fui a efectos Y ahí seleccioné fill Ahí también encontré el efecto de green focus Para dar del efecto de escáner a mi mami Increíble, ¿no? Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien Se va a poder ir ¿Eh? Vamos Muy bien Loco número 80 ¿Qué es esto? La boca ¿Y esto? La frente ¿Y esto? La nariz Volvete 81 ¿Qué es esto? Los ojos Esto La boca Y esto La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente Y esto La nariz Y esto La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para aprenderte los dos? Con el estómago Volvete ¿Qué? Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar Quieren ser influencers Que la plata les llegue fácil No, señor Acá se trabaja Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien Te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable Primero que nada tienes que tener entre 18 y 22 años 10 años de experiencia Como mínimo Saber hablar más de un idioma Por ejemplo, acá pedimos el español El italiano El ruso Y, ¡ah! Y el chino mandarín si se puede Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo O si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Eh, ¡ah! Me olvidaba Una foto con Mighty Cyrus Quiero la original Una blanco y negro Y otra color Eh, las gemas del infinito Y las siete esferas del dragón Eso por ahora nomás Mire, yo voy a ver otras opciones A ver si hay una mejor Eh, le dejo mi currículum, ¿sí? Para ver si sirve de algo Ok, perfecto Vuelve cuando quieras ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar Mami ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos Para que salga el rincón? El buen cocinero le echa agua al ojo ¿Al ojo? Va a salir excedente Hola, padre Hija, contame ¿Cómo está? Eh, vengo por acá porque llevo hace unos meses Tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Eh, y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave María Quedó embarazada Eh, hija, eso no fue con un ave María ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabaja más acá Ya lo echamos Ah, claro Un día viendo Shrek Dos semanas viendo Shrek Tres meses viendo Shrek Seis meses viendo Shrek ¿Escuchaste eso? Me dijo noble Corcel Necesitas unas pastillitas de menta Porque el hocico te apesta, Shrek Hola, cuates ¿Cómo están? Quiero decirle que ya me he petado Mi doctor me dejó No, no, no De nuevo ¿Cómo están? Quiero decirle que el doctor me dejó Ay, qué tonto Hola, vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy, pues por dónde empiezo Un día un granjero me quiso cambiar Por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Ay, mami Es que no quiero ir a clase de ingreso ¿Llamamos al profe Y le inventamos que te enfermaste? Ay, sí Profe, que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Ah, le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta? Su nene, señora Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay, profe La verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos, tío ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leapmatch ¿Cómo que con los que conoció en Leapmatch? Sí, la aplicación que se descargó del celular ¡Ah, pero señora, su hijo ya está aprobado! Más alto Más alto Jorge, ¿por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues, ¿por qué no te pone a practicar? Deja de pelotudiar Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí, lo mismo decirte, por favor ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el Wi-Fi? ¿Si es tan amable? ¿Qué? Acabo que ni quería Kiko, y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando ¿Cómo están, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Híjole, estoy igual hasta el día Bueno, entonces nos vemos el miércoles ¿Qué, doctor? ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No, pero eso no es un problema, Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Buen día, Doc Sí, buenos días Dígame Paso por acá porque necesito que usted me examine Pero si solo convierte por fuera, te veo mal ¿Tan mal me ve, doctor? ¿Y qué tengo que hacer? No vas a poder comer arroz, fideos, papa, banana, manzana, ni naranja Ah, tampoco ni pollo, ni carne, ni cerdo, ni siquiera pescado Ay, no Y ni siquiera jugo gaseoso de frescos, ni siquiera leche No, no Nada de harinas, ni pan, ni chulos, ni medias lunas Tampoco Ah, y toma poca agua Pero, doctor, ¿qué voy a comer? ¡Mierda! Eso sí, pero le echas un poquitito de sal nomás ¿Sabes lo que tienes, muchacho? Nos tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia, no sé lo que es Mentira, Skipper Una familia es la que te dice que no te descargues TikTok Eso es malo ¡Cállate, cabrón! Lo que te enseñan en la clase Entonces recuerden Uno más uno es dos ¿Ok? Lo que te preguntan en el examen Si Juan come una manzana mientras monta un caballo ¿Qué tan caliente está el sol? Todo eso lo vimos ¿Qué? ¡Familia! ¡Papi! He llegado ¿Cómo te hace tu función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma Ay, qué bueno Eres el mejor Pásame esa campela ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto Estaba en el público Se me acercó y el pelo cayó Va una Una A la segunda no la contás ¿De quién es este pelo? Mi amor, hay otra chica que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó a pedirme una foto Se acercó y el pelo cayó Van dos Van dos Yo a la tercera me arrebato Y te juro que me voy en cara Me voy en cara Aspiradora Ahora me estás engañando con una calma Y nos encontramos en la avenida 500 Sí, así es más mejor No, no se dice más mejor Se dice mucho mejor ¿Así suena más mejor? Bueno maestro ¿Aquí la van sopa? Ay, qué sucios Muchas gracias por comunicarse Con el área de cancelación del servicio ¿Le habrá cachetes lindos? ¿En qué la puedo ayudar? Quiero darle de baja el servicio Ay no, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería Por eso mismo Ay no, no me diga eso Mire, le tengo una excelente oferta Le regalo 200 megas de internet Para que continúe con nosotros No, 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 no me interesa ¿200 megas de internet? ¿Cable más teléfono incluido? Que no me interesa ¿400 megas de internet? ¿Telefonía? ¿Cable? ¿Lo sacó por ser al pelo ¿Le vas a su casa? ¿Le corta el pasto? Ay, por Dios Que no me interesa Ay, señora Hoy mi jefe me dijo Que se le tira mucha gente En el servicio ¿Y? Y que se le tira Más me iba a despedir Es el único trabajo Con el que sobrevivo Ay Y tengo un gatito Ay, gatito Y está enfermo Ay, no, no, no Tranquilo No se le tira ¿Por qué voy a perder mi trabajo? Tranquilo, papito Tranquilo, tranquilo Tranquilo No me voy a ir al servicio No me voy a ir Me voy a quedar Para que estés tranquilo ¿Sí? Gracias, señora Chao, chao, papito Tranquilo, hasta luego Hasta luego ¿Ves, idiota? Así de fácil Así se le tira la gente Sigue trabajando Sigue trabajando Llora, pon de drama Papito Vamos para la iglesia Ay, no, no, abuela Anda tú Dale, papito No seas vago Movete Vamos para la iglesia Es que no me siento muy bien Bueno Yo que te pensaba Dar 500 pesos 100 para la ofrenda Y 400 para vos No sé de qué te quejas Si educación física Es muy fácil A ver, chicos Todos me hacen una corrida De acá a Brasil, eh Vamos, vamos, vamos La materia de biología Es re fácil Para mañana Traer el hígado De una mosca Pero si estudiar psicología Es muy fácil Veo que ya están preparados Mañana me curan al guasón Ay, por favor Estudiar mecánica automotriz Es re fácil Para mañana Se traen un póster De ustedes en tanga Para colgarlo En un taller mecánico Vamos a ver un poquito Sí Toda la gente Se aquí Me van a quitar el trabajo ¿En cuánto llega? En 30 o 35 minutos Más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno, ya me voy a poner aquí Cuando llegue Ok Y llegas a su departidor Que no toque bocina La última vez Esperé a toda la gente En mi casa Y tuve que compartir la pizza Así que bueno Como de nuevo mañana Nos vamos a ver las caritas Tenemos que llevar a la escuela Las 5 cartulinas plastificadas Y los 6 rochos de goma eva ¿Ok? Profe, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad Cachetes ¡Mister Papi! Te dije La profe no se queda Con todos los materiales Que nos manda a comprar Profe ¿Es cierto que usted piensa Que mis papis Les hola la plata? ¿Y que todos los materiales Que llevamos al colegio Luego usted los vende En una tienda Que tiene en su casa? Así tiene otra entrada Porque en el colegio No deben pagar nada Y no les debe alcanzar Para mantener a todos los jovencitos Que usted se come ¡Cállate! Buen día Carlos 37 Gisberto 48 Ey ¿Por qué acá se dicen números Y se ríen? Ah, es que en esta empresa No se puede perder el tiempo Y nosotros hacemos chistes En una lista Y para no contarnos Y perder el tiempo Nos decimos el número Y nos acordamos del chiste Sí, mira Te doy las listas Para que te los aprendas Y así te coplas a nosotros Muchas gracias A ver A ver, número uno Doctor, ayúdeme Tengo 60 segundos de vida Deme un minuto Y ya lo atiendo Dame una noche Y lo aprendo todo Buen día Carlos 35 No, no le gustó Gilberto 48 Tampoco le gustó Feliciano 50 Ay, tampoco le gustó Dame eso No insistas Tú no tienes Qué hacer para contarlo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha La puse yo Pero ya sé quién lo tiene Aló Amiga, yo tenía un vestido azul Acá en mi closet ¿Vos lo tenés? No Ay, baby Hacé memoria, por favor Era un azulito Medio larguito Sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿Te acordás? Ah, el que compramos en el shopping Y justo ahí viste a tu ex Con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos Y se fueron hasta el piso ¿Ese? Sí, ese ¿Lo tenés? No, no lo tengo La única que tiene la llave de mi casa Sos vos Así que decime la verdad Pero ya te dije que no la tengo ¿Qué hago? ¿La fabrico? Qué casualidad Que hoy a la mañana Yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche No está Y que quede claro Que la única persona Que tiene la llave de mi departamento Sos vos ¿Vos sabes que yo siempre Cuando te agarro algo Te digo Amiga, lo agarré Esta vez No lo tengo Claro, la chica pierde su porquería Y después le echa la culpa A la más estúpida, ¿no? Qué gracioso Chao Pero ella me dice la verdad Siempre Debe estar acá Debe estar acá Mira vos Hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo ¿Quién? Soy tu nuevo vecino Soy alto Guapo Musculoso Ojos claros Adinerado Ah Y gerente de una multinacional Ahí voy, Bessi Ah, caíste Somos testigos de Jehová Arrepiéntete, maldita Traidora, hija del demonio Traidora Infuriosa Libinosa El celular de mi amado Se lo vamos a poner a cargar A ver Se metió solo WhatsApp A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? Ah, se mandan emojis Ah, diablito morado Se quieren portar mal La zorra esta le pregunta si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil que no tengo novia Ah, no tiene novia Ah, soy producto de tu imaginación, ahora imbécil Mami ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿Qué es que se piensa? ¿Que soy su empleada? No, venía a buscarte la voz Vos sos más joven que yo Mami ¿Qué? ¿Puedes traer un vaso de agua Ponsfix que tenga flujera? Cachete, paráte vos Y venía a buscar tu agua vos Dale, mami Un vaso de agua no se le mira a nadie Este manipulador de miedo Cachete, no insistas más Si voy, solamente va a ser Para tirarte unos chacletazos Bueno, y cuando vengas por los chacletazos ¿Puedes traerme un vaso de agua? Hijo Mande Alcanzame una cerveza que ya va a empezar Voy Toma Gracias mi amor Hijo Alcanzame otra cerveza porque ya, ya, ya mismo empieza Voy Toma Gracias campeón Hijo Alcanzame otra cerveza porque ya, ya mismo empieza Toma Gracias mi amor Otra vez borracho Es que yo ya sabía que te iba a encontrar tomando y mirando la tele En vez que te pongas a trabajar o a hacer algo Sipping on this drink ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿cómo estás, cuate? ¿Qué no habías cortado con tu novia? Sí, ya corté. ¿Qué hacen en la puerta de su casa? Es que ahora salgo con la hermana. ¡Mami! Ay, mi amor, si te contara lo mal que me fue las compras. Todo ha subido, todo está caro y casi me agarro las piñas con la boluda de la cajera porque no me quería vender los fideos. Aparte tuve que esperar el bondi tres horas en el sol. Pero lo bueno es que ya estoy acá y sé que me apagaste el arroz. Porque me apagaste el arroz, ¿no? Eh, ya me aconté. Eh, mami, ¿y si hoy comemos talladines? Yo los preparo, ¿eh? ¡Más ote! Ya llegué, mi amor. Me contó un pajarito por ahí que tenés nueva secretaria. Sí, comenzó hace dos días. ¿Y tiene buena cola tu secretaria? Pero ¿cómo me preguntás eso, mi amor? Ni me he fijado. Mira, conmigo no te vas el idiota, ¿eh? A mí no me mientas. ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando. No he tenido tiempo ni de verlo. ¿Y cómo se viste? Ah, se viste muy rápido, ¿verdad? Hijo, mira lo que tengo acá. Es un detector de mentiras. Cualquier mentira que me digas va a sonar. ¿Dónde estabas ayer? Ayer, yo estaba en la escuela. Bueno, fui con mis amigos al cine. Bueno, ayer fuimos a la casa de Juan. Jugamos a la Play y probamos los tragos de su papá. Pero te juro, papi, que yo no probé mucho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo también hacía lo mismo de pibe. Iba a la plaza, miraba el atardecer. ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Es igualito a mí. ¿Kiko? ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas. No recuerdo haber cerrado la estufa. Estoy viendo imágenes y la verdad que no hay ninguna tuya cerrando la estufa. Si explota la casa va a ser culpa tuya. Son las 3 de la mañana. Me tengo que levantar de la cama. Ir a la cocina. ¿Ya ves que me ha llenado, idiota? ¡Saca de foto! De nuevo, voy para arriba. ¿Cerraste la puerta principal? Mirá que no se te vaya a meter un asesino a sueldo. ¡Me lo da! ¿Eh? ¿Está bien la puerta, la ventana, se te ofrece algo más? ¿Un vaso de leche? ¡Kiko! ¡Ande! ¿Qué va a hacer, Pipi? Chicos, sean bienvenidos. Volvimos a clase. Conmigo van a tener el área de matemática de 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia. Mi trascendencia es hindú y yo me llamo Regina. Sí, no me da vergüenza. ¡Ragina! Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? Pues, Rubén, ¿cómo me llamo? ¡Ragina, profe! ¡Muy bien! ¿Roco? ¡Ragina, profe! ¡Excelente! ¡Cachetes! ¡Espera, profe, espere! ¡Cachetes! ¡Es que quién es, profe! ¿Cómo me llamo? Ay, ¿qué me importa? No sé usted ni a mi familia. Usted haga su trabajo y no me lo diste. ¡Ay, pero...! ¡Cachetes! A ver... ¿Qué es quién es? Vos tuviste todo el tiempo del mundo para comprar tus golosinas en el recreo. ¡El recreo ya terminó! Y si vos no querés estar acá, te podés ir a tu casa. ¡Quiero saber cómo me llamo! ¡Cachetes! La maestra se llama como lo que tenemos todas las mujeres entre las piernas, pero con R. ¡Se llama Zanocha! Muy bien, Zanocha. ¿Qué? ¿Cómo me está diciendo...? ¡Ey! ¿Qué? ¡Así no! ¡Agarra el vaso! ¡Ey! ¿Qué? ¡Sírvete en el vaso, idiota! ¿Ah? ¡Hijo! ¡Mami! Si vos fueras ciego, ¿sí? ¿Cómo pedirías una hamburguesa? ¿Cómo pedirías una gaseosa? ¿Y cómo pedirías permiso? ¿Por qué? Por favor, 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 por favor. ¿Vos sos estúpido? ¿Para qué? ¡Sos ciego, no mudo! Ay, ¿es verdad? Ser guapo es algo que llevo en la sangre No en la cara, pero en la sangre sí Anda a limpiar tu cuarto Mamita, ¿qué querés? Eres un sol Ay, sos más tierno Pero de las 12, bien insoportable A sos gracioso Cuando te pides un favor A la juventud de ahora Mi amor, ya que estás en la cocina Traeme un poquito de jugo Qué fastidiosa servir el jugo de nuevo en otro vaso Mamá, ya estoy lejos Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor, es que cuando vos naciste Te cayó una pluma en toda la frentecita Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor, cuando vos naciste Te cayó una burbuja en toda la frentecita Disculpe, ¿aquí son las pruebas del COVID? No, las pruebas del COVID son por atrás No, mejor me regreso a mi casa Y que sea lo que Dios quiera Gracias Buenas ¿Se puede? Adelante Doctor, vengo a verlo porque Mi mujer ya no me tiene ganas Entiendo Es muy fría conmigo Su deseo sexual está muy bajo Se acuesta en el borde de la cama Me da la espalda Entiendo, entiendo, entiendo Mire, sé Estas pastillas Solamente póngale tres pastillas En la tacita de café o en el jugo Las pastillas se van a disolver Y eso le va a despertar el deseo sexual Doctor, ¿y usted está seguro que con esto Se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro Gracias, doctor Era Una Dos Tres Cuatro Ella es grandota Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Mi amor Te traje un juguito para que te refresques Gracias ¿Y si ahora se me pone muy caliente Y yo no le puedo responder? Yo también Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay, quiero un hombre Ay, quiero un hombre Ay, yo también Buenas ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada Y por la tarde descanso ¿Y usted? Yo soy el ayudante de... Mami ¿Qué? Eres negativa Y vos sos un pendejo bueno para nada Bruto y vago Que solamente le interesa estar en el celular Jugando a los jueguitos Comer y cagar Sin importarte cómo está la casa Tu cuarto huele a huevo Y te bañas una vez al mes Solo a mí se me ocurre Mantenerte todavía en la casa Y no mandarte a trabajar Que eres negativa en tu prueba de COVID Me acabas de llegar de 100 Ah Qué bueno, ¿no? Estoy sanita Vení, vení, vení ¿Listo? ¿Nombre? No me acuerdo No me acuerdo Fecha Hoy ¿En qué batalla murciana por de un monoporte? En la última Es de un nido Coge en que estado Líquido ¿No ves? Listo Sí, mi amor Tranquila Eso lo hacemos mañana Bueno Voy a descansar, ¿ok? Buenas noches Buenas noches, mi amor ¿Me querés? Sí, mi amor Te quiero Buenas noches Mucho, 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 mucho Sí, amor Mucho, 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 mucho ¿En serio? ¿Me querés mucho, 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 mucho? Mucho, 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 mi amor ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¡Hasta mañana, bruja! ¡Dormite ya, por favor! ¿Quién es el consentido de mamá? ¡El panadero! Chicos, vamos con rimas, ¿ok? ¿Alguien que me diga una oración con rima? ¡Ay, yo, brufi! ¡Yo, yo, yo! Cachetes, te escucho Ahí viene el canguro con una flor en el culo ¡Ey, la boquita, viejo! ¿Qué son esas palabras? Decímelo de otra manera Está bien, profesor Ahí viene el canguro con una flor en la pestaña Porque si la trae en el culo, mi maestro me regaña ¡No! Yo cuando veo un fantasma Cuando lo ve mi mami ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa Ah, ¿vivís acá también? Eh, sí ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar Pero, ¿pero qué? ¿Qué? Me parece escuchar algo Amor, amor Yo te voy a preguntar algo y vos me vas a responder con una sola palabra ¿Vale? Dale Ok ¿Algo tierno? Gatitos ¿Algo dulce? Chocolates ¿Algo sexy? A vecina ¡Ah, no, 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 mi amor! ¡No, no, no! ¡Era una sola palabra! ¡Qué pelotón! Aquí tenés No, no quiero agua Ah, ¿no quieres agua? No Ok Aquí tenés No, tampoco quiero este jugo Ah, tampoco quieres jugo Quiero un jugo natural de 100 esprimidito Está bien Ahora sí, tómatelo ¡Tómatelo! ¡Sí, sí, va, sí! Profe, ¿yo pasé de año? No, hombre ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho No, te pago la cena navideña Pero pruébeme Te estaba pidiendo el nombre Ah, Kiko No pasas por soborno ¿Qué? Hola, mami Hijo, ¿me descongelaste el pollo? Mirá que no se descongela en 30 segundos, ¿eh? Sí, mami También tirame la basura que ya está llena Ok, mami Cuando llegue quiero encontrar tu cuarto limpio y ordenado Sí, mami Esas medias en el piso no las quiero ver más Ok, mami Vos querés que siempre todo lo haga yo Y no es así, hijo Vos tenés que ayudarme un poquito más en la casa Sí, mami Porque si no me ayudás, imagínate Me va a dar algo y me voy a morir Ok, mami Y el día que yo me muera Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver cuando no sepas qué hacer Ok, mami O eso es lo que vos querés Que yo me muera Sí, mami ¿Qué fue lo que dijiste? Me encantó dormir con vos Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos Eso suena muy bien Así me harías el desayuno todos los días ¡Maldito convenido! Disculpe, caballero ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, maestro? Pues porque hace 10 minutos le traje la sopa Y no se la ha tomado Ah, por eso Pruebe la sopa ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Está fría? ¿Se la puedo descalentar? No tengo ningún problema No, 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 no No está fría Pruébella, por favor ¿Pero por qué? ¿Te salió un pelo? No tengo ningún problema Voy, sacarme y vuelvo No, no hay ningún pelo Pruébella, por favor Le falta sal Ahora le traigo el salero No se preocupe No, no, no Vení, vení No hace falta sal Probadla, por favor Está bien, pues ¿Dónde está la cuchara? Exactamente ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé de perder la cuchara Discúlpeme, ahora vengo Escucho una cosa, Kiko ¿Sabes las notas? Sí, lo sé Dos revifas solas, ¿sí? Sí, las solpan mi reloj Sí, las solas Tome a dos No, no, no come a dos Bueno, dámela Tómala No, no la quiero Dámela Tómala No, no Bueno, dale, avancemos Dámela Tómala ¡No la quiero! ¡Dámela! Toma No Nos dijiste no la quiero ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Bien ¿Todo en orden? ¿Cuánto está en nuestro chorizo? Señor, venga a preguntarle con su chorizo ¿Cuál está su chorizo? ¡Sí! Venga, su abuelo Pase tranquilo Hola, doctor Buen día Lo que pasa es que el viejo Ni come, ni duerme Ni habla, ni nada, doctor Ok Pase la camisa, por favor Doctor ¿Y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué Cuando lo lleven a casa Lo sacan al sol Ok Y le ponen hojas de eucalipto Y estramonio en el pecho Pero también le van a poner Dos huevos en el pecho Ok Ok Que no se te olvide Son muy importantes Las hojas de eucalipto Y estramonio en el pecho Pero también son importantes Los dos huevos en el pecho Sí, sí ¡No, doctor! ¿Qué pasó? El abuelo se nos mudió ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol ¿Le pusieron las hojas de eucalipto En el pecho? ¡Le pusimos las hojas de eucalipto Y estramonio! ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? ¡Le alcanzamos estirado! Mire, señora Lo que necesita su marido Es paz absoluta Descanso y total relajación Así que le voy a recetar Estras pastillitas Para que pueda dormir Doce horas seguidas Gracias, doc ¿Y cómo se las doy? No, señora Las pastillas son para usted Kiko ¿Qué? ¿Qué pusiste en la tres? ¿Cuál? Esa que piden cinco animales Que vivan en el polo norte ¡Muy fácil! Tres osos y dos hojas Gracias ¡Se gana! Diría que es muy lindo verte Pero no es así ¡Papeles! Mamita, yo sé que sos policía de tránsito ahora Pero no te quieras vengar Por favor, no tengo plata No, no, esto es profesional, ¿eh? Yo no mezclo mi trabajo Con la vida que tuve con vos Perro desgraciado ¿Papeles o te voy a poner una infracción Por cruzar en rojo? ¿Eh? ¿Te voy a poner una infracción Por cruzar en rojo? Y también te voy a poner una infracción Por no usar cinturón ¿Vos te querés vengar por lo que pasó? ¡Que esto es profesional! A mí no me importa Que vos seas una limaña inmunda Rastrero asqueroso Pero se te nota en la cara Que te querés vengar ¿Sabes qué más? Te voy a dejar endeudado Porque no traes extinguidor Y por haber cruzado en contramano ¡Vos te estás vengando por lo que hicimos! ¡Ay, que no soy vengativa! Pero te voy a poner una infracción Por la pintura Por las luces Por haberte estacionado mal Porque no traes bien las llantas ¡Vos te estás vengando por lo que pasó! ¿Por qué me decís eso? ¡Porque vine a pie! Había una vez Un señor Que cada vez que pasaba por la calle Le daba mil pesos a un indigente Al cabo de un tiempo Le daba quinientos Y después Doscientos Y el indigente preguntó Oiga maestro ¿Y por qué la rebaja? Mire, yo le daba mil Cuando estaba soltero Quinientos cuando me casé Y ahora doscientos Porque tengo mi bebé ¡Ah, o sea, usted es un sinvergüenza! ¡Está manteniendo a toda su familia Con mi plata! Buenos días señores Les traigo buenas noticias Hoy uno va a poder ser libre Pero con la condición De que me tienen que contestar Una pregunta muy bien ¿Eh? Vos, vení ¿Cuánto es cinco por cinco? Domingo Domingo Estás peor que nunca vos Volvé Vos, vení ¿Cuánto es cinco por cinco? Cinco por cinco Mil quinientos Volvé Vos Vení Sí, chica Sos el último Va a ser la última pregunta Y ojalá pueda salir de este lugar Cinco por cinco Cinco por cinco ¡Ah! Veinticinco ¡Excelente! Esa es la respuesta Ahora en la puerta Que sale un residente Vení Sí, chica ¿Cómo supiste cuánto era cinco por cinco? Es facilito Multipliqué el domingo Por mil quinientos Hola, buen día Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor Sí, ¿a nombre de quién? De Rubén Perfecto ¿Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado Muy bien ¿Desda tosada o con leche entera? Con leche entera ¿Rai o normal? No sé, normal ¿Esto va a querer con crema batida? No, solo quiero un café con leche Sí Entonces sin chispas A ver, a ver Solo quiero un café con leche, por favor ¿Chico de gudad o grande? Yo qué sé Traeme un café con leche ¿Va a querer un sándwich para que acompañe el café? ¡No! ¡Un café! Solamente Ok, o sea, ya sin leche No, con leche ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo traje Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche Muy bien ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? No, café con leche solamente Ok, ¿va a querer servilleta? No, solo quiero un puto café ¿Con leche o sin leche? Con leche Te estoy diciendo que con leche Solo quiero un café con leche ¿Es tan difícil entender eso? Ah, ok, yo entiendo ¿Tiene tarjeta estable? ¡No, solo quiero un café! Con leche o sin leche Y es por eso que la variable X es la independiente Oiga, señor Cachetes ¿Usted se pone a rachar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa le tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? ¡No! Ah, me imagino que en tu casa también le contestas a tu padre es así ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que los ves usándolo? ¡No! ¿Y vos en tu casa ayudas con las tareas domésticas? ¿Eh? Porque si te va como te va en el colegio, tu casa es un tacho de basura ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la de lengua ¡No! ¡Me dolió hasta a mí, hermano! ¿Sabes qué? En tu casa te van a agarrar a palos cuando pierda mi batería Yo al menos tengo casa ¿No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio? ¡No! ¡Jaquemate! Mira, mira, ¿sabes qué? Seguí rayando la mesa Tranquilo, que igual lo voy a hacer Bien, chicos, vamos con aves, ¿ok? Vos ¿Mande? A la vista de esta extremidad, adiviname su nombre, su especie y su número de crías por ni dada ¿Todo eso como una sola patita? Obvio No, pues al menos me hubiese traído todo el cuerpecito Ok, quedas suspendido, ¿sí? ¿Qué? Dame tu nombre y tu apellido, por favor Adivínelo ¿Por qué? ¿Qué haces? Ahora me debes un dólar ¿Por qué? Por la dona que te comiste ¿Por qué no te pedí, dona? ¿Vos no sos el que limpia los vidrios ahí, en la quina? ¡No, soy yo! Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos Cuando paro el auto, venís corriendo, me limpias todos los vidrios sin preguntar y después me pedís plaza ¡Yo no te voy a dar nada! ¿Por qué no vas a hacer nada? ¡Vení, vení, vení! ¿A dónde vas? ¿A la casa de Agustín? ¿Dónde vive Agustín? ¿A las dos casas de acá? ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Felipe y Mediza ¿Tipo de sangre? ¡Ay, cómo veas a ver! Es un tipo de... ¡Ah, positivo! ¿Su número de documento de identidad? 95 87 53 22 ¿Número de referencia de un amigo? 11 5 8 7 9 83 27 ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con mi hijo? Ayer, perfecto ¿Puedo decirte? ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó, Agustín? Amigo, no te pude esperar y me tuve que ir ¿Cuánto, pero estabas haciendo? Tardaste mucho, amigo, para la próxima Está bien, está bien Cuídate, pasará bien ¿Y ahora dónde vas? A la casa de Andrés ¿Dónde vive Andrés? ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto ¿Dónde queda tu cuarto? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad Cuatro, fue un día normal Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio Regalaron iPhone El coordinador se gastó las trompadas con el de matemática Todo tranqui Nos regalaron un 10 a cada uno en sociedades sin matemática ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí Ahí te pasa foto ¿Y tu papi es chantajista? Pues... ¡Papi! Hoy en la escuela Un compañerito me dijo Que en su casa Su papá lava los platos Sí Y bueno Ahora cuando venga mami Les decimos que ahora tú vas a lavar los platos ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas, papi? ¿Qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay, estás loca, papi ¿Y a ti qué te gusta hacer en tus datos de inglés? Observar a la gente Ay, qué abusito A mí me gusta cantar en la ducha No sé ¡Policía! Jefe Espérate un ratito Dígame Me Ah Estás gracioso No, broma, jefe Le quería preguntar Si vamos a poder descansar el Día de los Muertos ¿Está usted muerto? No ¡Entonces a trabajar! Director Otra vez Los de quinto seguro Ellos mismos Ya me imaginaba No se preocupen Yo lo arreglo Bueno, silencio Les vengo a traer un problema A ver si son tan astutos ¿Eh? Y el que me lo resuelva Va a salvar a todo su curso De ponerle un uno En todas sus materias ¿Sí? Bien, anoten que no repito En este momento Un avión se encuentra saliendo Del aeropuerto de Amsterdam En su carreteo inicial Agarra una velocidad De 400 kilómetros por hora Pero su velocidad crucero Se da de 520 kilómetros por hora El avión cuenta con 280 asientos Dentro de los cuales 17 están vacíos En uno de los asientos Hay un bolso Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos Uno de los baños Está vacío Yo tengo una prima Elena Que vive en Italia ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿44? ¿Cómo sabías que tenía 44 años? Porque tengo un primo Que tiene 22 Y es medio idiota ¡Joder! Compro policía mil Y comandante dos mil Compro policía mil Y comandante dos mil Compro policía mil Y comandante dos mil Vení para acá Vení para acá No sabes respetar a la autoridad ¿No? ¿Qué hice? Quédate quieto Ahora voy a llamar a tu viejo Para que venga a responder por vos Vení Pero cuidado, cuidado Hola Usted es el papá de tu esta, ¿no? Necesito que se acerque a la policía Porque su hijo le está faltando Respeto a la autoridad ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando Respeto, señor Pasaba por acá diciendo Compro policía mil Y comandante dos mil O sea que en esas boludeces Gastás la plata que yo te doy Vamos para la casa Sí, papi Muchísimas gracias, papá Prometo cuidarlo bastante ¿Me compras otro, papá? Mami ¿Puedo ir al cumple de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo se llama ese condimento Que le echas a las comidas Para que tenga sabor? Sal ¿Aquí vas, mami? No, pero atrás dije No sé por qué Pero las mujeres Se dijeron el shampoo Que maldas insulte ¿Para cabello seco Con puntas abiertas Con cuero cabelludo Grazoso Echomierda Con un corte horrendo Que te hace ver horrible? ¡Wow! ¡Es para mí! Hoy le ponemos La canción que sea Buenas tardes Hola ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice Mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va ¡Esa, esa, esa, esa! ¿De velas y cosas? ¿De velas y cosas? Buenas ¿Hola, qué tal? ¿El precio de las gorras? Sí, una por 350 Y dos por 900 No, pero sale más caro Comprando dos ¿No debería ser al revés? Mira, yo emprendo como quiero Mis gorras, mis precios Hola, qué tal, buenas tardes ¿Tenés un tiempo Para escuchar la palabra de Dios? Ah, ah, ya veo Usted es sordo, mudo Bueno, que Dios lo bendiga Muchas gracias A usted también Hijo Dime, mami Antes de morir Te dejaré algo Para que comas toda la vida ¿Dinero? No, un tenedor ¡Desconectenla! Quiero que cada uno Elija un nombre Algo, algo Aló, buenos días Sí, buen día Señor, lo estamos llamando Desde el colegio Porque su hijo Se está portando muy mal Y él también se porta mal En la casa Y yo no llamo Para quejarme con ustedes Mami ¿Qué querés? Mañana me toca Llevar al colegio Un postre de limón ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo De tu profesor Ya me tiene harta Lo único que hace Es pedir, pedir, pedir Como si uno cagara plata ¿Qué te estoy llevando Al colegio o a Masterchef? Mañana voy a hablar con él Mañana voy a hablar con él ¡Está bien, ma! Buen día, profesor Vení, pasa Quédate ahí ¿Qué es lo que usted Le está pidiendo al nene? A él le tocó traer Un postre de limón Para que comparta Con sus compañeros Ah, ok ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe La verdad es que yo no sé Qué le pasa a este niño Cada vez está más terrible Yo no sé con quién Se estará juntando ¡Qué hija de... ¿Guama? Si te dijera que te amo ¿Me dirías lo mismo? Sí, te digo lo mismo Te amo Lo mismo Papi ¿Te puedo hacer una pregunta? Preguntar a tu madre ¿Vale? ¡Mami! ¿Quién es la mujer Que le manda Corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada No la distraigas Kiko, vení ¿Alguien sabe Si abre un pago fácil hoy? Ella sabe fácil Por un pago Allá le pagan por un pago ¡Ya no me pregunto más aquí! ¡Cállense! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué? ¡Ahí voy! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué te pasó? No me lo vas a creer ¿Qué pasó? Está pasando algo sorprendente ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cada vez que voy a quitarle los huevos a la gallina No hay nada adentro ¿Que todos los huevos están vacíos? Sí ¿Y eso por qué? Yo creo que la gallina está usando condón No hay nada adentro No hay nada adentro Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale ¿A dónde vas a salir vos? A comprar A comprar Buenas, buenas Uf, cuánto residente Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas El que me conteste bien, se puede ir Muy bien, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Cuándo es el Día Internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis Muy bien, última pregunta para ver si te vas ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí ¿Y, cuate, cómo estuvo la pregunta? La primera, Cristóbal Colón La segunda, el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis Y la tercera, algunos dicen que sí, otros dicen que no Pero yo creo que sí Yo hoy salgo Muy bien, ¿cómo te llamás? Cristóbal Colón ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí ¿Qué haces, amigo? Otra vez con el mismo problema, hermano No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica Amigo, si una mujer está con vos, ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana Por eso soy feliz Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son Y caso cerrado Hermano, es así Escuchame, escuchame, escuchame una cosita ¿De cuándo acá vos haces todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana De darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena Es bello, mi amor ¿Estás disfrutando eso? Mi mami sirviéndome jugo Mucho Listo, suficiente Yo sirviéndome jugo Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta ¿La comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle, la comida está muy buena Sí, porque si no empieza el cogo Yo todos los días me esfuerzo por hacerte la comida Para la próxima cocina te tuya Y bla, 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 bla No, evítese problemas Con algo hay que llenarse Ya está Así la comida esté fea, comela Sí, mi amor, está muy rico Me parece raro Porque esas son las sobras que le cociné al perro Hola, profe Kiko ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido Ay, qué lindo el vago este Y uno acá todavía siento para ti ¿Qué pasó? ¿Dónde? Hijo mío ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales O diez millones de dólares? ¡Por favor, los dos brazos iguales! Muy buena elección, hijo mío ¿Qué haces, hermano? Tanto tiempo ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachetes Que se nos graduó de la primaria No Con puro diez, ¿eh? ¿En serio? Cachetes Ah, enseñale las notas a tu tío Ok No, 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 espera Mi junior también ganó la estatuilla Del mejor deportista ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío Mire, tío Espera, espera Cachetes, habla en francés Ah, juego Junior, habla en italiano Mamma mía Cachetes, bola Junior, dige evoluciona Junior, dige evoluciona Cachetes, convertida en super saiyajin Junior, agarraba con paz a cachetes Cachetes, destrozalo, Junior Ya ¿Qué onda aquí, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien, vine laburada Tiene el show Acá La puta madre ¿Qué pasó? No sé, estaba a gusto ¿Estás llenando? Sí Pucha ¿No ves que estoy en tu hogar? Venga, venga Estoy jugando a los congelados He visto a dos señores y los voy a congelar ¡Congelados! Ay, miren Apuesto a que mañana vengo y los encuentro así Reglas son reglas Caminé 20 cuatras Y ahora me meten una coca Ey, 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 ey Yo te pedí Coca Life ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar La hacemos así Ahora sí Así pues sí Ey, déjame la lata Sí, está Sí Eh, señor Eh, perdón ¿Tiene alcohol y gel para ponerme en la cola? Eh, tengo pero para ponerse en las manos Te pregunto para ponerme en la fila, idiota Ah, sí, tengo, tengo Permiso Adelante Es una prueba muy fácil para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir Con qué características vos lo empezarías a buscar, ¿vale? Ah, pero es un juego de niños A ver, cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco Listo Fácil, el trabajo es el mío Muy bien, muy bien Tiene un solo ojo No, pero la foto es de perfil, maestro Retírese Por Dios El siguiente ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco Dale Lo más fácil del mundo Vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil, hermano ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? Retírate El siguiente Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa lentes de contacto ¿Tenía lentes de contacto? Espérame un ratito ¿Usa lentes de contacto? No, le dije yo Amigo, usted está perfecto Queda contratado ¿Cómo supongo que usaba lentes de contacto? Tiene un solo ojo Una solo ojo Deja, ¿dónde se va a contratar los anteojos? ¡En los huevos! ¡No! Gorda Me quedé sin trabajo ¿Cómo que te quedaste sin trabajo a pocos días del día del niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda Hace cinco años que me tienen con el mismo cuento de que me deben el regalo Pero no te preocupes, papi Porque este año con Zappi vas a tener para comprarme algo ¿Zappi? ¡Sí! Los ingresos por repartir pedidos son altos Y las tarifas se están aumentando mensualmente Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria ¿Pero cómo se gana dinero? Fácil Repartiendo pedidos Por referir amigos Por las propinas que te dejan los usuarios Y recuerda que los fines de semana las ganancias son mucho más altas Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio en la carpintería ¡Para, es todo eso! ¡Ni te preocupes! Porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte ¿Qué necesito? ¡Un celular! ¡Toma! Llámate el mío ¿Y el registro es súper rápido? ¿El mismo día ya puedes entregar pedidos? Listo ¡Y no te olvides esto! ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez para el día del niño Amor, allá está la vecina ¿Está vecina? Anoche, vi salir a un médico de su casa ¿Nos metemos en su vida un toque? No, no creo que... Vamos ¡Hola, Bessi! Hola, Bessi ¿Vecino, cómo está? ¿Cómo anda, vecina? Bessi, ¿usted está enferma? No, ¿por qué, vecina? Ah, como anoche vi salir a un médico de su casa, entonces dije... Ah, eso no es nada, vecina Yo el fin de semana vi salir a un policía de su casa y no en la comisaría ¿Cómo que un policía? ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención Si la pared es muy baja, la brincamos Si la pared es muy alta, cavamos un hoyo ¿Vale? ¿Entendido? ¿Y este par de locos queriendo escapar? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Algunos centímetros más tarde? Ahí vienen, me lo imaginé ¿Y ustedes dos los que se querían escapar? Sí, pero no se pudo ¿Por qué? Porque no había pared ¿Mande? Hola, cachetes, ¿cómo estás? ¿Está mi mujer por ahí? Sí, ella está acá, señor ¿Está en la cocina? No ¿Está en la sala? No ¿Dónde está? Acostada ¿Acostada? ¿A esta hora? ¿Dónde estará con COVID? Yo no sé cómo se llama ese hombre, pero están ahí hace dos horas Ah, ok ¿Qué? Yo cuando pierdo, ¡párate en mi casa! ¿Y eso de quién será? Si está en el piso, nadie lo quiere Y si nadie lo quiere, yo sí ¿Mami? ¡Ay, qué! Por si acaso tú no has visto Digo, por si acaso, por las dudas Por esas casualidades de la vida No estoy diciendo que has sido tú Aunque ya lo estoy sospechando ¿Qué? ¡Nada! Quería saber si por si acaso no has visto unos 500 pesos Que son muy parecidos a los que tienes ahí Sí, pero estos no son Esto me lo dio tu abuela ayer ¿Estás segura? Sí ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí, a tu madre que te dio la vida? No, jamás, yo llamarte mentirosa, no Piensa que aún es idiota Yo sé que esa plata que tiene ahí es mi idea ¿Te escuché? ¿Y siempre te he llamado igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar No se gana muy bien, pero me da para vivir Estas son las llaves de la puerta de mi casa ¿Qué tal? Son mis escaleras Esta es la puerta de mi apartamento Bien la de él Esta es mi habitación Esta es mi cama Acá está mi mujer descansando Y este Este soy yo A ver, Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no derecho Ok, Kiko, vamos con otra De letrea mi naranja ¿La fruta o el color? Échame agua, échame agua Échame agua ¡Alvador, idiota! No es por nada, amigo Pero yo creo que a esta altura de mi vida Puedo decir que ya salí con todas las chicas del barrio Hermano, no es por ofenderte, pero Yo soy el que salí con todas las chicas del barrio ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con todas las chicas Mira, Agustina Takataka Takataka Mira vos Martita Takataka Takataka Mira Vanessa Takataka Takataka Mirta Takataka Takataka Luisa Takataka Takataka Cintia Takataka Takataka Échame, ya pasaron todas No sé, estamos empatados Salió empate Porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana Takataka Takataka Hijo de puta ¡Hate más! Andate Andate y no te quiero ver nunca más Andate donde te humillen Donde no te cocinen Donde no te planchen Donde no te laven ¿Qué? ¿Me voy o me quedo? Mira Oscar, tengo un nuevo talento ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Sí! Mira, está bien cool porque Porque mira ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿Qué clase de talento es ese? ¿Talento o no? Pues ¿Qué te pasa, cuate? ¿Por qué sacada? Preocupado, amigo En casa todos estamos mal A mi papá le dio una gripe Que no se le quita con nada Y ya fuimos a todos los médicos del país Y ninguno nos da solución No, pues para eso yo tengo la solución ¿Cuál? Dos limones Bien grandes Bien exprimidos Y le das un té caliente Y le das todos los días antes de desayunar Y vas a ver que con eso va a mejorar Eso voy a hacer ¿Cuál té? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor, hermano ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, le di el té Y ya no habla Ya sé Vas a gastar esta vez Cinco limones Y le vas a dar un té de limón Uno antes del desayuno Y uno antes del almuerzo Y vas a ver que con eso Seguro mejor Vamos a hacer eso ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, ahora no habla ni camina Cuate, tranquilo Ahora vas a comprar Diez limones Y le vas a dar Antes del desayuno Antes del almuerzo Antes de la cena Y antes de acostarse Seguro que mejor ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió Uy, esa receta que me inventé No sirve para nada Mucha suerte en el examen Y recuerden que no pueden utilizar calculadora Sí, perfecto Muchas gracias Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 Es aproximadamente 11,1428 Ay, perdón ¿No dije en voz alta? Ay, perdón Soy un foco Soy un foco Soy un foco Ay, nuevamente, loco Estoy cansado de decirle Que no se mueva de su silla Soy un foco A ver, Eduardo Eduardo Bájate de ahí Te dije mil veces Que no te subas Aprende como cachete Que está estudiando Para hacer alguien mejor No como vos Que perdés el tiempo Pensando que sos un foco Está bien Nah, pues yo no como escribo Si no hay foco Mami ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta ¿Bailas un poquito para verte? Mira, anda a limpiar tu pieza Y no jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar Pero sí me la podía imaginar bailando Y así se veían Los movimientos sensuales de mi mami Y hasta pude verla enojada de una manera más divertida Es que yo siempre hago todo Yo lavo, yo plancho, yo reno Todo lo hago yo Eso es de mamites ustedes Cuando yo le falte Ahí me quiero ver Cuando yo me muera Ahí lo quiero ver Y hasta poder escanearla Cuando me siento en peligro Pasa que no te voy a pegar Mami, tienes la chancla bajo el saco Dámela Lo que hice fue abrir la app de Vita Fui a Planillas Y elegí la del grupo cumbia Y así de ahí se bailaba mi mami Y para dar del efecto de fuego Simplemente fui a efectos Y ahí seleccioné fill Ahí también encontré el efecto de green focus Para dar del efecto de escáner a mi mami Increíble, ¿no? Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien Se va a poder ir ¿Eh? Vamos Muy bien Loco número 80 ¿Qué es esto? La boca ¿Y esto? La frente ¿Y esto? La nariz Volvete 81 ¿Qué es esto? Los ojos Esto La boca Y esto La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente Y esto La nariz Y esto La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago Volvete ¿Qué? Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar Quieren ser influencers Que la plata les llegue fácil No, señora Acá se trabaja Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien Te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable Primero que nada Tienes que tener entre 18 y 22 años 10 años de experiencia Como mínimo Saber hablar más de un idioma Por ejemplo Acá pedimos el español El italiano El ruso Y ¡Ah! Y el chino mandarín si se puede Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo O si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Eh... Ah, me olvidaba Una foto con Mighty Cyrus Que era la original Una blanco y negro Y otra color Eh... Las gemas del infinito Y las siete esferas del dragón Eso pues nada más Mire, yo voy a ver otras opciones A ver si hay una mejor Eh... Le dejo mi currículum Sí Para ver si sirve de algo Ok, perfecto Vuelve cuando quieras ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar Mami ¿Cuántas tazas de agua han hecho a los dos para que salga el rincón? El buen cocinero le echa agua al ojo ¿Al ojo? ¿Al ojo? Va a salir excelente Hola, padre Hija Contame ¿Cómo está? Eh... Vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Eh... Y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave María Quedó embarazada Eh... Hija Eso no fue con un ave María ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabaja más acá Ya lo echamos Un día viendo Shrek Dos semanas viendo Shrek Tres meses viendo Shrek Seis meses viendo Shrek ¿Escuchaste eso? Me dijo Noble Corcel Necesitas unas pastillitas de menta Porque el hocico te apesta, Shrek Hola, cuates ¿Cómo están? Quiero decirte que ya me he petado en el Dr. Melejón No, no No, no No, no Cota Quiero decirte que el Dr. Melejón Ay... No Hola Vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy Pues ¿por dónde empiezo? Un día un granjero Me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Ay, mami Es que no quiero ir a clase de ingreso Llamamos al profe ¿Y le inventamos que te enfermaste? Ay, sí Profe, que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta su nene, señora? Mire, ¿sabe qué, señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay, profe La verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leedmatch ¿Cómo que con los que conoció en Leedmatch? Sí, la aplicación que se descargó del celular Pero señora, su hijo ya está aprobado Más alto Más alto ¿Por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues, ¿por qué no te ponen a practicar deja de pelotudiar? Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí Lo mismo decirte, por favor ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? ¿Si es tan amable? ¡Acabo que ni quería! Kiko, y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? Pues un problema que tengo en la vista ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando ¿Cómo están, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¡Hijo de, estoy igual hasta el día! Bueno, entonces nos vemos el miércoles ¿Qué, doctor? ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No, pero eso no es un problema, Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Buen día, Doc Sí, buenos días Dígame Paso por acá porque necesito que usted me examine Pero si solo convierte por fuera, te veo mal ¿Tan mal me ve, doctor? ¿Y qué tengo que hacer? No vas a poder comer arroz, fideos, papa, banana, manzana, ni naranja Ah, tampoco ni pollo, ni carne, ni cerdo, ni siquiera pescado Ay, no Y ni siquiera jugo gaseoso de fresco, ni siquiera leche No, no Nada de harinas, ni pan, ni chulos, ni medialunas Ah, y toma poca agua Pero doctor, ¿qué voy a comer mierda? Eso sí, pero le echas un poquitito de sal nomás ¿Sabes lo que tienes, muchacho? Los tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia, no sé lo que es Mentira, Skipper Una familia en la que te dice que no te descargues TikTok Eso es malo ¡Cállate, cabrón! Lo que te enseñan en la clase Entonces recuerden Uno más uno es dos ¿Ok? Lo que te preguntan en el examen Si Juan come una manzana mientras monta un caballo ¿Qué tan caliente está el sol? Todo eso lo vimos ¿Qué? ¡Familia! ¡Aquí! He llegado ¿Cómo te hace tu función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma Ay, qué bueno, eres el mejor Pásame esa campena ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto Estaba en el público, se me acercó y el pelo cayó Va una Una A la segunda no la contás ¿De quién es este pelo? Mi amor, hay otra chica que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó a pedirme una foto Se acercó y el pelo cayó Van dos, van dos Yo en la tercera me arremato Y te juro que me voy en cara Me voy en cara Aspiradora Ahora me estás engañando con una calma ¡Hijo de monstruo! ¡No! Y nos encontramos en la avenida 500 Sí, así es más mejor No, no se dice más mejor Se dice mucho mejor Así suena más mejor Buenas maestro ¿Aquí davan sopa? ¡Ay, qué sucios! Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio ¿De habla cachetes lindos? ¿En qué la puedo ayudar? Quiero darle de baja el servicio Ay no, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería, por eso mismo Ay no, no me diga eso Mire, le tengo una excelente oferta Le regalo 200 megas de internet para que continúe con nosotros No, 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 no me interesa 200 megas de internet, cable y más teléfono incluido Que no me interesa 400 megas de internet, telefonía, cable y los saco presión al perro, levado a su casa, recorto el pasto Ay por Dios, que no me interesa Ay señora Hoy mi jefe me dijo Que se le tiró mucha gente del servicio ¿Qué? Y que si se le tiró a alguien más me iba a despedir Es el único trabajo con el que sobrevivo Ay Y tengo un gatito Un gatito Y está enfermo Ay no, 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 tranquilo No se le tire ¿Por qué voy a perder mi trabajo? Tranquilo papito Tranquilo, tranquilo, tranquilo No me voy a ir al servicio No me voy a ir Me voy a quedar Para que estés tranquilo Ay muchísimas gracias señora Chao, chao papito Tranquilo, hasta luego Hasta luego ¿Ves idiota? Así de fácil Así se le tira a la gente Sigue trabajando, sigue trabajando Llora, pon de drama Papito Vamos para la iglesia Ay no, no abuela Anda tú Dale papito No seas vago Movete Vamos para la iglesia Es que no me siento muy bien Bueno Yo que te pensaba dar 500 pesos 100 para la ofrenda Y 400 para vos Estamos de fiesta con Jesús Ay quiero que te... No sé de qué te quejas Si educación física es muy fácil A ver chicos Todos me hacen una corrida de acá a Brasil Vamos, vamos, vamos La materia de biología es re fácil Para mañana traer el hígado de una mosca Pero si estudiar psicología es muy fácil Veo que ya están preparados Mañana me curan al guasón Ay por favor Estudiar mecánica automotriz es re fácil Para mañana se traen un póster de ustedes en tanga Para colgarlo en un taller mecánico A mí también me sabe un poquito Sí Toda la gente se aquí Me van a quitar el trabajo ¿En cuánto llega? En 30 o 35 minutos más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno ya me pone aquí cuando llegue Ok Y llega la subpartidora Que no toque bocina La última vez Esperé toda la gente en mi casa Y tuve que compartir la pizza Así que bueno Como de nuevo mañana Nos vamos a ver las caritas Tenemos que llevar a la escuela Las 5 cartulinas plastificadas Y los 6 roll shows de goma eva ¿Ok? Profe ¿Pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad Cachetes Mister papi Te dije La profe no se queda con todos los materiales Que nos van a comprar Profe ¿Es cierto que usted piensa Que mis papis desorden a la plata? ¿Y que todos los materiales Que llevamos al colegio Luego usted los vende En una tienda que tiene en su casa? Así tiene otra entrada Porque en el colegio No deben pagar nada Y no les debe alcanzar Para mantener a todo jovencito Que usted se come Cachete Buen día Carlos 37 Gisberto 48 Ey ¿Por qué acá se dicen números Y se ríen? Ah es que en esta empresa No se puede perder el tiempo Y nosotros hacemos chistes En una lista Y para no contarnos Y perder el tiempo Nos decimos el número Y nos acordamos del chiste Si mira Te doy las listas Para que te los aprendas Y así te compras a nosotros Muchas gracias A ver A ver Número uno Doctor ayúdeme Tengo 60 segundos de vida Deme un minuto Y ya lo atiendo Dame una noche Y lo aprendo todo Buen día Carlos 35 No, no le gustó Gilberto 48 Tampoco le gustó Feliciano 50 Ay, tampoco le gustó Dame eso No insistas Tú no tienes que hacer para contarlo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha La puse yo Pero ya sé quién lo tiene Aló Amiga, yo tenía un vestido azul Acá en mi closet ¿Vos lo tenés? No Ay, baby Hacé memoria, por favor Era un azulito Medio larguito Sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿No te acordás? Ah, el que compramos en el shopping Y justo ahí viste a tu ex Con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos Y se fueron hasta el piso ¿Ese? Sí, ese ¿Lo tenés? No, no lo tengo La única que tiene la llave de mi casa Sos vos Así que decime la verdad Pero ya te dije que no la tengo ¿Qué hago? La fabrico Ajá Qué casualidad Que hoy a la mañana Yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche No está Y que quede claro Que la única persona Que tiene la llave de mi departamento Sos vos ¿Vos sabes que yo siempre Cuando te agarró algo Te digo Amiga, lo agarré Esta vez No lo tengo Claro, la chica pierde su porquería Y después le echa la culpa A la más estúpida, ¿no? Qué gracioso Chao Pero ella me dice la verdad Siempre Debe estar acá Debe estar acá Mira vos Hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo ¿Quién? Soy tu nuevo vecino Soy alto Guapo Musculoso Ojos claros Adinerado Ah Y gerente de una multinacional Ahí voy, besi Ah, caíste Somos testigos de Jehová Repiéntete, maldita Traidora Hija del demonio Traidora Injuriosa Libidinosa El celular De mi amado Se lo vamos a poner a carga A ver Se metió solo WhatsApp A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho No me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? Ah, se mandan emojis Ah, diablito morado Se quieren portar mal La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil que no tengo novia Ah, no tiene novia Ah, soy producto de tu imaginación Ahora, imbécil Mami ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿De qué se piensa? ¿Que sois empleada? No, venía a buscarte la voz Vos sos más joven que yo Mami ¿Qué? ¿Puedes traer un vaso de agua? ¿Vos? ¿Puedes que tengas una jela? Cachete, espalátenos Y venía a buscar tu agua a vos Dale, mami Un vaso de agua No se le diga a nadie Este manipulador de mierda Cachete, no insistas más Si voy, solamente vas a ir Para tirarte unos chacletazos Bueno, y cuando vengas Por los chacletazos ¿Puedes traerme un vaso de agua? Hijo Ande Alcanzame una cerveza Que ya va a empezar Voy Toma Gracias, mi amor Hijo Alcanzame otra cerveza Porque ya, ya, ya mismo empieza Voy Toma Gracias, campeón Hijo Alcanzame otra cerveza Porque ya, ya mismo empieza Toma Gracias, mi amor Otra vez borracho Es que yo ya sabía Que te iba a encontrar Tomando y mirando la tele En vez que te pongas a trabajar O va a hacer algo bueno ¿Viste, hijo? Ya empezó Mi amor Yo ya vengo, dale Bueno Mi amor, es un ratito Que me voy ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué no me decís nada Porque salgo? Mira He aprendido que en una relación No, 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 no me voy a decir nada 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 No hubo necesidad de decirle que se quede Seguime para más consejos Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira Dice ¿Cuáles son los pasos para tener una sensación exitosa? A ver hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero no es obligatorio Sí Yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas Eh, nada que vos haces todo 50% ella, 50% yo Por ejemplo Yo cocino, tu mamá come Yo limpio, ella ensucia Yo trabajo, ella gasta Y la más importante de todas Ella manda, yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad Ah, eso mi mamá me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí No, qué flores ni qué flores Yo me entiendo para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio y me excitaba ¡Basta! Yo cuando me piden ir por dos mandados Mi amor, necesito que vayas al súper A comprarme arroz, pideos, tomate, cebolla Papas y manzanas Y de paso me traes una coca ¡Ajá! ¡Sí, ma! Diez minutos después Lo dejaste tirado en un bar ¿Dijo pollo? ¿Me parece o el loco de en medio ya se curó? No lo veo jugando ¡Ey, loco! Vos, el que no está jugando ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando la pelota Para pasear Pero por allá Eran tres hermanos ancianos 94, 96 y 98 años Uno se estaba bañando Se seca Sale de la ducha Y cuando tiene un pie afuera y uno adentro Se pregunta La pucha Yo estaba entrando o saliendo de la ducha ¡Alberto! ¿Qué? Yo estaba entrando o saliendo de la ducha Espérame, voy a ver ¿Yo estaba subiendo o estaba bajando? ¡Antonio! ¿Qué? ¿Yo estaba subiendo o estaba bajando? Pero la muerta Estos dos hermanos míos Sí que están mal Espero yo nunca estar así Toco madera ¡Ya va! ¿Quién es? A ver cachetes ¡Mande! Amor, te voy a hacer una pregunta de razonamiento ¿Ok? Presta atención ¿Sí? A ver Si tengo cinco pájaros en una rama ¿Sí? Y asusto a uno ¿Cuántos quedan? ¿Ninguno? No, para Te lo digo de nuevo ¿Ok? Presta atención Si tengo cinco pájaros en una rama Y asusto a uno ¿Cuántos quedan? Pues ninguno ¡No, profe! Si asusta a uno Los demás se van A menos que sean solos y se queden Muy bien Esperaba que me dijeras cuatro ¿Vale a pensar? Kiko ¿Qué pá? Voy a la clínica Ya vengo ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Ay, verdad que eres médico Chao pá Kiko Saca la basura Limpia tu habitación Lava los platos Limpia el baño Y anda a sacar al perro ¿Cuál es la época que querías? Entonces va ¿Por qué? ¿Me lo vas a confiar? No, solo quería saber Si estaba sordo ¿Qué les den una silla? Pero no es mi pierna Gorda, ya no me queda mucho tiempo Ay, no, gordo No digas eso ¿Me amaste toda la vida? Sí, mi amor Toda la vida también ¿Siempre estuve en tus pensamientos? Sí, gordo Siempre estuviste en mis pensamientos ¿Me fuiste infiel alguna vez? El doctor dijo que no hablaras mucho Ay, gorda Decime Ya no me quedas Tres veces ¿Tres veces? Sí, mi amor Bueno, con 25 años de casados No importa ¿Cuándo fue la primera? Bueno ¿Te acordás cuando pusiste tu restaurante? Sí ¿Y te cayeron dos inspectores de la DGI? Sí ¿Y te acordás cuando le dije al inspector Ven, inspector Que le enseño los papeles Y después se fue sin los papeles Sin nada, muy tranquilo? Sí Bueno, ahí Ay, gorda Al menos me salvaste de la multa ¿Y la otra vez? ¿Te acordás cuando en el mismo restaurante Nos quisieron robar? Sí Y yo le dije al ladrón Venga, señor Que acá le doy la plata en el guardito Sí Y después se fueron sin un peso Sin un mango No, no llevaron nada Sí Bueno, ahí también Ay, gordita Al menos me salvaste de que me roben ¿Y la otra vez? Bueno, ¿te acordás cuando querías ser presidente del club Y te faltaban 300 votos? No manches, este loco se está ahogando Esto es insólito Un loco salvó al otro loco porque se está ahogando Mañana le doy alta Ayer todos vimos tu tremenda hazaña ¿Qué hazaña? Salvaste al otro loco de hogarse Felicitaciones Es por eso que te llamé ahora Te tengo una buena y una mala noticia Bueno, comienza por la buena La buena noticia es que quedas en libertad Te doy el alta ¿En serio? ¿Y la mala? La mala noticia es que a esa persona que salvaste Hoy ha muerto Amaneció ahorcado No, ese no está ahorcado ¿Ayer lo cogí para que se seque? Muy bien, entregaron todos, ¿no? Kiko ¿Qué? Beli ¿Hizo la tarea? ¿Codijó los exámenes? Tengo otros alumnos Y yo tengo otras materias Ah, no Hey, jovencito ¿Por qué no hizo la tarea? Lo que pasa es que me junté con amigos Claro Perdiendo el tiempo Que conocí el de Itmash Ah, con los del Itmash Ah Hubieses empezado por ahí Quedate tranquilo Tráeme la tarea mañana Muchas gracias Señor, somos del censo ¿Cuál es su nombre? Ah Ah ¿Y de su esposa? Eva ¡Ay, qué coincidencia! ¿Y por si acaso aquí no vive la serpiente? Sí ¡Suegra! ¿Qué? ¿Qué onda, amigo? Hola, ¿cómo estás, cuate? ¿Que no la has cortado con tu novia? Sí, ya con usted ¿Qué hacen en la puerta de su casa? Es que ahora salgo con de enmana ¡Sí! ¡Mami! Ay, mi amor Si te contara lo mal que me fue las compras Todo ha subido Todo está caro Y casi me agarro las piñas con la boluda de la cajera Porque no me quería vender los fideos Aparte tuve que esperar el bondi Tres horas en el sol Pero lo bueno es que ya estoy acá Y sé que me apagaste el arroz Porque me apagaste el arroz, ¿no? ¿Ya me acorté? Eh, mami ¿Y si hoy comemos talladines? Yo los preparo, ¿eh? ¡Más o menos! Ya llegué, mi amor Me contó un pajarito por ahí Que tenés nueva secretaria Sí, comenzó hace dos días ¿Y tiene buena cola tu secretaria? ¿Pero cómo me preguntas eso, mi amor? Ni me he fijado Mira, conmigo no te hagas el idiota, ¿eh? A mí no me mientas ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando No he tenido tiempo ni de verlo ¿Y cómo se viste? Se viste muy rápido Hijo, mirá lo que tengo acá Es un detector de mentiras Cualquier mentira que me digas Va a sonar ¿Dónde estabas ayer? Ayer Yo estaba en la escuela Bueno Fui con mis amigos al cine Bueno Ayer fuimos a la casa de Juan Jugamos a la Play Y probamos los tragos de su papá Pero te juro, papi Que yo no probé muy... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo también hacía lo mismo de pibe Iba a la plaza Miraba el atardecer ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Es igualito a mí Kiko Mande ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey ¿Tú estabas? No recuerdo haber cerrado la estufa Estoy viendo imágenes Y la verdad que no hay ninguna tuya Cerrando la estufa Si explota la casa Va a ser culpa tuya Son las 3 de la mañana Me tengo que levantar de la cama Y ir a la cocina Y a ver qué está llenado, idiota ¡Saca de foto! De nuevo, voy para arriba ¿Cerraste la puerta principal? Mirá que no se te vaya a meter un asesino a sueldo ¡Me lo da por... ¿Eh? Está bien la puerta, la ventana ¿Se te ofrece algo más? ¿Un vaso de leche? Kiko ¡Mande! ¿Qué va a hacer, Pipi? Chicos, sean bienvenidos Volvimos a clase Conmigo van a tener el área de matemática De 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia Mi trascendencia es hindú Y yo me llamo Ragina Sí, no me da vergüenza Ragina Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? Pues Rubén ¿Cómo me llamo? Ragina, profe Muy bien ¿Roco? Ragina, profe Excelente ¿Cachetes? Espera, no, espere ¿Cachetes? ¿Qué quieres? Yo sé ¿Cómo me llamo? Aquí me importa ¿Vos? Usted no es mi familia Usted hace su trabajo y no me lo diste ¡Ay, pero! ¡Cachetes! A ver ¿Qué quieres? Vos tuviste todo el tiempo del mundo Para comprar tus golosinas en el recreo El recreo ya terminó Y si vos no querés estar acá Te podés ir a tu casa Quiero saber ¿Cómo me llamo? Cachetes La maestra se llama Como lo que tenemos Todas las mujeres entre las piernas Pero con R ¡Se llama Zanocha! Muy bien, Zanocha ¿Qué? ¿Cómo me estás diciendo? ¡Ey! ¿Qué? Así no Agarra el vaso ¡Ey! ¿Qué? Sírvete en el vaso, idiota ¿Ah? ¡Hijo! Mami Si vos fueras ciego ¿Sí? ¿Cómo pedirías una hamburguesa? ¿Cómo pedirías una gaseosa? ¿Y cómo pedirías permiso? ¡Vos sos estupido! ¿Para qué? ¡Sos ciego, no mudo! ¡Ay, es verdad! Ser guapo Es algo que llevo en la sangre No en la cara Pero en la sangre sí Anda a limpiar tu cuarto Mamita ¿Qué querés? ¡Eres un sol! ¡Ay, sos más tierno! Pero de las doce Bien insoportable A sos gracioso Cuando te pides un favor A la juventud de ahora Mi amor Ya que estás en la cocina Tráeme un poquito de jugo ¡Qué fastidiosa! Serville de jugo De nuevo en otro vaso ¡Mamá! ¡Ya estoy lejos! Mami ¿Por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor Es que cuando vos naciste Te cayó una pluma En toda la frentecita Mami ¿Y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor Cuando vos naciste Te cayó una burbuja En toda la frentecita Disculpe ¿Aquí son las pruebas del COVID? No Las pruebas del COVID Son por atrás No, mejor me regreso a mi casa Y que sea lo que Dios quiera Gracias Buenas ¿Se puede? Adelante Doctor, vengo a verlo Porque mi mujer ya no me tiene ganas Entiendo Es muy fría conmigo Su deseo sexual está muy bajo Se acuesta en el borde de la cama Me da la espalda Entiendo, entiendo, entiendo Mire Se ve Estas pastillas Solamente póngale tres pastillas En la tacita de café O en el jugo Las pastillas se van a disolver Y eso le va a despertar El deseo sexual Doctor ¿Y usted está seguro Que con esto Se va a calentar de nuevo conmigo? Completamente seguro Gracias doctor Una, dos, tres, cuatro Ella grandota Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Mi amor Te traje un juguito Para que te refresques Gracias ¿Y si ahora se me pone muy caliente Y yo no le puedo responder? Yo también Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ay Ay, quiero nombre Ay, quiero nombre Ay, yo también Buenas ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada Y por la tarde descanso ¿Y usted? Yo soy el ayudante de Mami ¿Qué? Eres negativa Y vos sos un pendejo bueno para nada Bruto y vago Que solamente le interesa estar en el celular Jugando a los jueguitos Comer y cagar Sin importarte cómo está la casa Tu cuarto huele a huevo Y te bañas una vez al mes Solo a mí se me ocurre mantenerte todavía en la casa Y no mandarte a trabajar Que eres negativa en tu prueba de COVID Me acabas de llegar de cien Ah Qué bueno, ¿no? Estoy sanita Vení, vení, vení Listo Nombre No me acuerdo Fecha Hoy ¿En qué batalla murió No apoyemos la parte? En la última El río Nilo Corre en qué estado Riquido ¿Lo fe? Listo Sí, mi amor Tranquila Eso lo hacemos mañana Bueno Voy a descansar, ¿ok? Buenas noches Buenas noches, mi amor ¿Me querés? Sí, mi amor Te quiero Buenas noches Mucho, 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 mucho Sí, amor Mucho, 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 mucho ¿En serio? ¿Me querés? Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Mucho, 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 mi amor ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¡Hasta mañana, bruja! ¡Dormite ya, por favor! ¿Quién es el consentido de mamá? El panadero Ojalá Me lleve El diablo Chicos, vamos con rimas, ¿ok? ¿Alguien que me diga una oración con rima? ¡Ay, yo, profe! ¡Yo, yo, yo! Cachetes, te escucho Ahí viene el canguro con una flor en el culo ¡Ey, la boquita, viejo! ¿Qué son esas palabras? Decímelo de otra manera Está bien, profesor Ahí viene el canguro con una flor en la pestaña Porque si la trae en el culo, mi maestro me regaña ¡No! Yo cuando veo a un fantasma ¡Bú! ¡Ay! Cuando lo ve mi mami ¡Bú! ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa Ah, ¿vivís acá también? Eh, sí ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Me parece escuchar algo Amor, amor Yo te voy a preguntar algo y vos me vas a responder con una sola palabra ¿Dale? Dale Ok ¿Algo tierno? Gatitos ¿Algo dulce? Chocolates ¿Algo sexy? A vecina Ah, no, 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 mi amor, no, no, no Era una sola palabra ¡Qué pelotur! Aquí tenés No, no quiero agua Ah, ¿no querés agua? No Ok Aquí tenés No, tampoco quiero este jugo Ah, tampoco quiero jugo Quiero un jugo natural de 100 esprimidito Está bien Ahora sí, tómatelo ¡Tómatelo! ¡Sí, sí, va, sí! Profe, yo pasé de año No, hombre ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho No, te pago la cena navideña Pero pruébeme Te estaba pidiendo el nombre Ah, Kiko No pasas por soborno Hola, mami Hijo, ¿me descongelaste el pollo? Mirá que no se descongela en 30 segundos, eh Sí, mami También tirame la basura que ya está llena Ok, mami Cuando llegue quiero encontrar tu cuarto limpio y ordenado Sí, mami Esas medias en el piso no las quiero ver más Ok, mami Vos querés que siempre todo lo haga yo Y no es así, hijo Vos tenés que ayudarme un poquito más en la casa Sí, mami Porque si no me ayudas, imagínate Me va a dar algo y me voy a morir Ok, mami Y el día que yo me muera Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver cuando no sepas qué hacer Ok, mami O eso es lo que vos querés Que yo me muera Sí, mami ¿Qué fue lo que dijiste? Me encantó dormir con vos Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos Eso suena muy bien Así me harías el desayuno todos los días ¡Maldito convenido! Disculpe, caballero ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, maestro? Pues porque hace 10 minutos Le traje la sopa y no se la ha tomado Ah, por eso Pruebe la sopa ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Está fría? ¿Se la puedo descalentar? No tengo ningún problema No, no, no No está fría Pruébela, por favor ¿Pero por qué? Le salió un pelo No tengo ningún problema Voy, sacarme y vuelvo No, no hay ningún pelo Pruébela, por favor Le falta sal Ahora le traigo el salero No se preocupe No, no, no Vení, vení No hace falta sal Probadla, por favor Está bien, pues ¿Dónde está la cuchara? Exactamente ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé de tener la cuchara Discúlpeme, ahora vengo Escucho una cosa, Kiko ¿Sabes las notas? Sí, lo sé Dos repifas solas, ¿sí? Sí, la sopa ¿Mi reloj? Sí, la sola Come a dos No, 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 come a dos Bueno, dámela Tomala No, no la quiero Dámela Tomala No, no Bueno, vale, avancemos Dámela Tomala No la quiero Dámela Toma No Nos dijiste no la quiero ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Bien ¿Todo en orden? ¿Cuánto está en dos chorizos? Señor, venga a preguntarle por su chorizo ¿Cuánto está su chorizo? Sí, es verdad Sí, es verdad Venga, su abuelo, pase tranquilo Hola, doctor Buen día Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor Ok, pase la camisa, por favor Doctor, ¿y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ok Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho Pero también le van a poner dos huevos en el pecho, ok Ok Que no se te olvide Son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho Pero también son importantes los dos huevos en el pecho Sí, sí ¡Doctor! ¿Qué pasó? El abuelo se nos mudió ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? ¡Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio! ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? Y le alcanzamos a estirar a otro, pero cuando le estiraron a un huevo Mire, señora, lo que necesita su marido es paz absoluta Descanso y total relajación Así que le voy a recetar estas pastillitas para que pueda dormir 12 horas seguidas Gracias, doc ¿Y cómo se las doy? No, señora, las pastillas son para usted Kiko ¿Qué? ¿Qué pusiste en la 3? ¿Cuál? Esa que piden 5 animales que vivan en el Polo Norte Es muy fácil Tres ojos y dos focas Gracias, señora Diría que es muy lindo verte, pero no es así ¡Papeles! Mamita, yo sé que sos policía de tránsito ahora, pero no te quieras vengar Por favor, no tengo plata No, no, esto es profesional, ¿eh? Yo no mezclo mi trabajo con la vida que tuve con vos, perro desgraciado ¿Papeles o te voy a poner una infracción por cruzar en rojo? ¿Eh? ¿Te voy a poner una infracción por cruzar en rojo? Y también te voy a poner una infracción por no usar cinturón ¿Vos te querés vengar por lo que pasó? Que esto es profesional, a mí no me importa que vos seas una limaña inmunda, rastrero, asqueroso Pero se te nota en la cara que te querés vengar ¿Y sabes qué más? Te voy a dejar endeudado porque no traes extinguidor y por haber cruzado en contramano Vos te estás vengando por lo que hicimos Ay, que no soy vengativa, pero te voy a poner una infracción por la pintura, por las luces, por haberte estacionado mal, porque no traes bien la llanta Vos te estás vengando por lo que pasó ¿Por qué me decís eso? Porque vine a pie Había una vez un señor que cada vez que pasaba por la calle le daba mil pesos a un indigente Al cabo de un tiempo le daba quinientos y después doscientos Y el indigente preguntó Oiga maestro, ¿y por qué la rebaja? Mire, yo le daba mil cuando estaba soltero Quinientos cuando me casé y ahora doscientos porque tengo mi bebé Ah, o sea, usted es un sinvergüenza, está manteniendo a toda su familia con mi plata Buenos días señores, les traigo buenas noticias Hoy uno va a poder ser libre Pero con la condición de que me tienen que contestar una pregunta muy bien ¿Eh? Vos, vení ¿Cuánto es cinco por cinco? Domingo Domingo Estás peor que nunca vos, volvé Vos, vení ¿Cuánto es cinco por cinco? Cinco por cinco, mil quinientos Volvé Vos, vení Sí, diga Sos el último Va a ser la última pregunta y ojalá pueda salir de este lugar Cinco por cinco Cinco por cinco, ¡ah! Veinticinco ¡Excelente! Esa es la respuesta Ahora en la puerta que sale un residente Vení Sí, diga ¿Cómo supiste cuánto era cinco por cinco? Qué facilito Multipliqué el domingo por mil quinientos Hola, buen día Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor ¿Sigue a nombre de quién? De Rubén Perfecto ¿Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado Muy bien ¿Descafeinado o con leche entera? Con leche entera ¿Rai o normal? No sé, normal ¿Esto va a quedar con crema batida? No, solo quiero un café con leche Sí Entonces sin chispas A ver, a ver Solo quiero un café con leche, por favor Chicos de grudad o grande Yo qué sé, tráeme un café con leche ¿Va a quedar un sándwich para que acompañe el café? ¡No! ¡Un café! ¡Solamente! Ok, o sea, ya sin leche No, con leche ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo, traje Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche Muy bien ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? No, café con leche solamente Ok, ¿va a quedar servilleta? No, solo quiero un puto café ¿Con leche o sin leche? Con leche Te estoy diciendo que con leche Solo quiero un café con leche ¿Es tan difícil entender eso? Ah, ok, entiendo ¿Tiene tarjeta estable? No, solo quiero un café Con leche o sin leche Y es por eso que la variable X es la independiente Oiga, señor Cachetes ¿Usted se pone a rayar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa le tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? ¡No! Ah, me imagino que en tu casa también le contestas a tu padre es así ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que los ves usándolo? ¿Y vos en tu casa ayudas con las tareas domésticas? ¿Eh? Porque si te va como te va en el colegio Tu casa es un tacho de basura ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la de lengua ¡No! ¡Me dolió hasta a mí, hermano! ¿Sabes qué? En tu casa te van a agarrar a palos cuando pierda mi batería ¡Gracias menos tengo casa! ¿No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio? ¡No! ¡Ja, que mate! Mira, mira ¿Sabes qué? Seguir rayando la mesa Tranquilo, que igual lo voy a hacer Bien, chicos, vamos con aves, ¿ok? Vos ¿Mande? A la vista de esta extremidad Adiviname su nombre, su especie y su número de crías por ni dada ¿Todo eso como una sola patita? Obvio No, pues al menos me hubieses traído todo el cuerpecito Ok, quedas suspendido, ¿sí? ¿Qué? Dame tu nombre y tu apellido, por favor Adiviname ¡¿Por qué? ¡¿Qué haces?! Ahora me debes un dólar ¿Por qué? Por la dona que te comiste ¿Por qué no te pedí dona? ¿Vos no sos el que limpia los vidrios ahí en la quina? ¡¿Y yo yo?! Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos Cuando par el auto, venís corriendo, me limpiás todos los vidriocitos sin preguntar y después me pedís plaza ¡Yo no te voy a dar nada! ¿A dónde vas? ¿A la casa de Agustín? ¿Dónde vive Agustín? ¿A las dos casas de acá? ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Felipe y Mediza ¿Tipo de sangre? ¡Ay, cómo me voy a saber! Es un tipo de... ¡Ah, positivo! ¿Su número de documento de identidad? 95 87 53 22 ¿Número de referencia de un amigo? 11 58 79 83 27 ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con mi hijo? Ayer, perfecto ¿Puedo decirte? ¡Ay, pues sí! ¿Qué pasó, Agustín? Amigo, no te pude esperar y me tuve que ir ¡Cuánto, pero estabas ardiendo! Tardaste mucho, amigo, para la próxima Está bien, está bien, cuídate, pasará bien ¿Y ahora dónde vas? ¿A la casa de Andrés? ¿Dónde vive Andrés? ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto ¿Dónde queda tu cuarto? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad Cuatro, fue un día normal Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio Regalaron iPhone El coordinador se gastó las trompanas con el de matemática Todo tranqui Nos regalaron un 10 a cada uno en sociales y en matemática ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí Ahí te pasa foto ¿Y tu papi es chantajista? Pues ¡Papi! Hoy en la escuela Un compañerito me dijo Que en su casa Su papá lava los platos Sí Y bueno Ahora cuando venga mami Le decimos que ahora tú Vas a lavar los platos ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas, papi? ¿De qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay, estás rojo, papi ¿Y a ti qué te gusta hacer en tus datos? ¿Divídez? Observar a la gente Ay, qué abusito A mí me gusta Cantar en la ducha No sé ¡Policía! Jefe Espérate un ratito Dígame Me Ah Está gracioso No, broma, jefe Le quería preguntar Si vamos a poder descansar El día de los muertos ¿Está usted muerto? No Entonces, a trabajar Director Otra vez Los de quinto seguro Ellos mismos Ya me imaginaba No se preocupen Yo lo arreglo Bueno, silencio Les voy a encontrar un problema A ver si son tan astutos ¿Eh? Y el que me lo resuelva Va a salvar a todo su curso De ponerle un uno En todas sus materias ¿Sí? Bien, anoten que no repito En este momento Un avión se encuentra Saliendo del aeropuerto De Amsterdam En su carreteo inicial Agarra una velocidad De 400 kilómetros por hora Pero su velocidad crucero Se da de 520 kilómetros por hora El avión cuenta con 280 asientos Dentro de los cuales 17 están vacíos En uno de los asientos Hay un bolso Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos Uno de los baños Está vacío Yo tengo una prima Elena Que vive en Italia ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? 44 ¿Cómo sabías que tenía 44 años? Porque tengo un primo Que tiene 22 Y es medio idiota ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, 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 ay Vení para acá, vení para acá No sabe respetar a la autoridad Quédate quieto, ahora voy a llamar a tu viejo Para que venga a responder por vos Hola, usted es el papá de tu esta Necesito que se acerque a la policía Porque su hijo le está faltando respeto a la autoridad ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto, señor Pasaba por acá diciendo compro policía a mil Y comandante a dos mil O sea que en esa boludez se gasta la plata que yo te doy Vamos para la casa Muchísimas gracias papá Prometo cuidado bastante ¿Me compras otro papá? Mami, ¿puedo ir al cumple de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay mami, ¿cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal ¿Aquí vas mami? No, pero aquí vas dije No sé por qué, pero las mujeres eligen el shampoo quemadas insulte Para cabello seco, con puntas abiertas, con cuero cabelludo grasoso, hecho mierda Con un corte horrendo que te hace ver horrible ¡Wow! ¡Es para mí! Hoy le ponemos la canción que sea, buenas tardes Hola ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice, mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va ¡Esa, esa, esa, esa! Revelas y gorras, revelas y gorras Buenas Hola, ¿qué tal? ¿El precio de las gorras? Sí, una por 350 y dos por 900 No, pero sale más caro comprando dos, no debería ser al revés Mira, yo emprendo como quiero, mil gorras, mil precios Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Tenés un tiempo para escuchar la palabra de Dios? Ah, ah, ya veo Usted es sordo, mudo Bueno, que Dios lo bendiga Muchas gracias, a usted también Hijo Dime, mami Antes de morir, te dejaré algo para que comas toda la vida ¿Dinero? No, un tenedor ¡Desconectenla! Quiero que cada uno eleja un nombre, algo, algo... Aló, buenos días Sí, buen día Señor, lo estamos llamando desde el colegio porque su hijo se está portando muy mal Y él también se porta mal en la casa y yo no llamo para quejarme con ustedes Mami ¿Qué querés? Mañana me toca llevar al colegio un postre de limón ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo de tu profesor ya me tiene harta Lo único que hace es pedir, pedir, pedir como si uno calara plata ¿Qué le estoy llamando al colegio o a Masterchef? Mañana voy a hablar con él Mañana voy a hablar con él Está bien, ma Buen día, profesor Vení, pasa Quédate ahí ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al nene? A él le tocó traer un postre de limón para que comparta con sus compañeros Ah, ok ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe, la verdad es que yo no sé qué le pasa a este niño Cada vez está más terrible Yo no sé con quién se estará juntando ¡Qué hija de...! Guana Si te dijera que te amo ¿Me dirías lo mismo? Sí, te digo lo mismo Te amo Lo mismo Papi ¿Te puedo hacer otra pregunta? Preguntar a tu madre Venga Mami ¿Quién es la mujer que le manda corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada No la distraigas Kiko, vení ¿Alguien sabe si abre el pago fácil hoy? Ella sabe fácil por un pago Allá le pago por un pago Ya no pregunto más aquí ¡Cállense! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué? Ahí voy ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué te pasó? No me lo vas a creer ¿Qué pasó? Está pasando algo sorprendente ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cada vez que voy a quitarle los huevos a la gallina No hay nada adentro ¿Que todos los huevos están vacíos? ¿Sí? ¿Y eso por qué? Yo creo que la gallina está usando condón Hoy se sale Hoy se sale ¿A dónde vas a salir vos? A comprar Buenas, buenas ¡Cuánto residente! Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas El que me conteste bien, se puede ir Muy bien ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Cuándo es el Día Internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis Muy bien Última pregunta para ver si te vas ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí ¿Y, cuate, cómo estuvo la pregunta? La primera, Cristóbal Colón La segunda, el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis Y la tercera, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí ¡Yo hice algo! Muy bien ¿Cómo te llamas? Cristóbal Colón ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis ¿Vos te pensás que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí ¿Qué haces, amigo? ¿Otra vez con el mismo problema, hermano? No, papi, tenés que ponerle los puntos ahí a la chica Amigo, si una mujer está con vos, ella tiene que entender que sos un hombre libre, hermano ¿Cómo que mira quién habla? Amigo, yo estoy casado, pero yo hago siempre lo que se me da la gana ¿Por eso soy feliz? Lo que tenés ahí que hacer es aclararles las cosas como son y caso cerrado Hermano, es así Escuchame, escuchame, escuchame una cosita ¿De cuándo acá vos haces todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice lo que a mí se me da la gana, ¿eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta que a mí siempre se me da la gana de darte la clave de mi teléfono? ¿De darte la clave de mi Instagram? ¿De llegar siempre temprano a la casa? ¿De todos los domingos pasarla en la casa de tus papás? Es más, ahora se me da la gana de ir a hacerte la cena ¡Bello, mi amor! ¿Qué es eso? Mi mami sirviéndome jugo Mucho Listo, suficiente Yo sirviéndome jugo Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta, ¿la comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle, la comida está muy buena Sí, porque si no empieza el cobollo todos los días me esfuerzo por hacerte la comida Para la próxima cocina hasta tú y bla, 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 bla No, evítese problemas con algo hay que llenarse Ya está, así la comida esté fea, comela Sí, mi amor, está muy rico Me parece raro, porque esas son las obras que le cociné al perro Hola, profe Kiko ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido Ay, qué lindo el barro este Y uno acá todavía la siento para ti ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Hijo mío ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales o 10 millones de dólares? ¡Pues por favor, los dos brazos iguales! Muy buena elección, hijo mío ¡Muy tan grande! ¡Sos de toda puta! ¿Qué haces, hermano? ¡Tanto tiempo! ¿Qué haces, hermano? ¿Qué contás? Nada, acá con el cachete que se nos graduó de la primaria No, con puro 10, ¿eh? ¿En serio? Cachetes ¿Ah? Enseñale las notas a tu tío Ok No, 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 espera Mi Junior también ganó la estatuilla del mejor deportista ¿Ah, sí? Junior, mostrale tu premio a tu tío Mire, tío Espera, espera Cachetes, habla en francés ¿Ajo de vos? Junior, habla en italiano Mamma mía Cachetes, bola ¿Ah? Junior, digevoluciona ¡Junior digevoluciona! Cachetes, convertite en super saiyajin ¡Ya! Junior, agarralo con paz a Cachetes Cachetes, destrozalo a Junior ¡Ya! ¿Qué onda aquí, hijo? Bien, vine a laburar Y de hecho, acá ¡Ya! ¡Puta madre! ¿Qué pasó? No sé, cada uno ¿Está llena? Sí ¡Puncha! ¿No ves que este es el problema? Venga, venga Estoy jugando a los congelados He visto a dos señores y los voy a congelar ¡Congelados! Ay, miren Apuesto a que mañana vengo y los encuentro así Reglas son reglas Caminé 20 cuadras Y ahora me meten una coca ¡Eh, eh, 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 eh! Yo te pedí coca, Dave ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar Ahora le hacemos así ¿Ahora sí? Así pues sí ¡Eh, déjame la lata! Esta tiene... Eh, señor Eh, perdón ¿Tiene alcohol en gel para ponerme en la cola? Eh, tengo pero para ponerse en las manos Te pregunto para ponerme en la fila, idiota Ah, sí, tengo, tengo Permiso Adelante Es una prueba muy fácil Para ver si te quedas con el trabajo Sí Yo te voy a enseñar una foto de un asesino Y vos me vas a decir ¿Con qué características vos lo empezarías a buscar? ¿Dale? Ah, pero es un juego de niños A ver, cinco segundos, eh Una Dos Tres Cuatro Cinco Listo Fácil, el trabajo es el mío Muy bien, muy bien Tiene un solo ojo No, pero la foto es de perfil, maestro Retírese Por Dios El siguiente ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una Dos Tres Cuatro Cinco Dale Lo más fácil del mundo, vale Tiene una sola oreja La foto es de perfil, hermano No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo Retírate El siguiente Guarda con lo que me vas a decir, eh Sí, sí ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa vente de contacto ¿Tenía lente de contacto? Espérame un ratito ¿Usa lente de contacto? No le dije yo Amigo, usted está perfecto Queda contratado ¿Cómo supo que usaba lente de contacto? Tiene un sordo ojo Una sordo ojo Deja, ¿dónde se va a contratar los anteojos? En un huevo ¡No! Gorda Me quedé sin trabajo ¿Cómo que te quedaste sin trabajo a pocos días del día del niño? Bueno, le diremos que le debemos el regalo, gorda Hace cinco años que me tienen con el mismo cuento de que me deben el regalo Pero no te preocupes, papi ¿Por qué este año con Rapi vas a tener para comprarme algo? ¿Rapi? Sí, los ingresos por repartir pedidos son altos Y las tarifas se están aumentando mensualmente Y tu platita semanalmente va a tu cuenta bancaria ¿Pero cómo se gana dinero? Fácil Repartiendo pedidos Por referir amigos Por las propinas que te dejan los usuarios Y recuerda que los fines de semana las alternancias son mucho más altas Pero hijo, tengo que ir unos días a mi negocio en la carpintería No, es por eso no te preocupes Porque tú decides cuánto tiempo quieres conectarte ¿Qué necesito? Un celular Toma, llávate el mío Y el registro es súper rápido El mismo día ya puedes entregar pedidos Listo Y no te olvides esto ¿Y de dónde sacaste todo eso? Ya sabía que te ibas a quedar sin plata otra vez para el día del niño Amor, allá está la vecina ¿Está vecino? Anoche vi salido a un médico de su casa ¿Nos metemos en su vida un toque? No, no creo que sea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Bessi! Hola, Bessi ¿Vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, vecina? Bessi, ¿usted está enferma? No, ¿por qué, vecina? Ah, como anoche vi salido a un médico de su casa Entonces dije Eso no es nada, vecina Yo el fin de semana vi salir un policía de su casa Y no en la comisaría ¿Cómo que un policía? ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención Si la pared es muy baja, la brincamos Si la pared es muy alta, cavamos un hoyo ¿Verdad? ¿Entendido? Y este par de locos queriendo escapar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Algunos centímetros más tarde Ahí vienen, me lo imaginé ¿Y ustedes dos, los que se querían escapar? Sí, pero no se pudo ¿Por qué? Porque no había pared ¡Mande! Hola, cachetes ¿Cómo estás? ¿Está mi mujer por ahí? Sí, ella está acá, señor ¿Está en la cocina? No ¿Está en la sala? No ¿Dónde está? Acostada ¿Acostada? ¿A esta hora? ¿Dónde estará con COVID? Yo no sé cómo se llama ese hombre Pero están ahí hace dos horas Ah, ok ¿Qué? Yo cuando pierdo, ¡está en mi casa! ¿Y eso de quién será? Si está en el piso, nadie lo quiere Y si nadie lo quiere, yo sí ¡Mami! ¡Ay, qué! Por si acaso, tú me has visto Digo, por si acaso, por las dudas Por esas casualidades de la vida No estoy diciendo que has sido tú Aunque ya lo estoy sospechando ¿Qué? ¡Nada! Quería saber si por si acaso No he visto unos 500 pesos Que son muy parecidos A los que tienes ahí Sí, pero estos no son Esto me lo dio tu abuela, señor ¿Estás segura? Sí ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí, a tu madre que te dio la vida? No, jamás Yo llamarte mentirosa, ¿no? Piensa que aún es idiota Yo sé que esa plata que tiene ahí Es mi idea ¿Te escuché? ¿Y siempre te ha llamado igual? ¿A qué te dedicas? Básicamente, a respirar No sé que anda muy bien Pero me está pasando en mí Estas son las llaves De la puerta de mi casa Estas son mis escaleras Esta es la puerta de mi apartamento Viedadera Esta es mi habitación Esta es mi cama Acá está mi mujer descansando Y este Este soy yo A ver, Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pues yo estudio química No, de hecho Ok, Kiko, vamos con otra De letré a mi naranja ¿La fruta o el color? ¡Echa me agua! ¡Echa me agua! ¡Echa me agua! ¡Alba, no, idiota! No es por nada, amigo Pero yo creo que a esta altura de mi vida Puedo decir que ya salí con todas las chicas del barrio Hermano, no es por ofenderte Pero Yo soy el que salí con todas las chicas del barrio ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con todas las chicas Pero callate Yo salí con todas las chicas Amigo, yo salí con todas Yo estuve con todas Para, ¿qué? Hagamos una apuesta Ponemos 100 dólares en la banca de una plaza A cada chica que pase la vamos recordando Y el que estuvo con ella dice Taca, taca Vamos Mira, Agustina Taca, taca Taca, taca Mira vos Martita Taca, taca Taca, taca Mira Vanessa Taca, taca Taca, taca Mirta Taca, taca Taca, taca Luisa Taca, taca Taca, taca Cintia Taca, taca Taca, taca Escúchame Ya pasaron todas No sé, estamos empatados Salió empate Porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana Taca, taca, taca Hijo de pu... Ah, te vas Andate Andate y no te quiero ver nunca más Andate donde te humillen Donde no te cocinen Donde no te planchen Donde no te laven Quédame Hoy yo me quedo Mira Oscar, tengo un nuevo talento ¿Quieres verlo? Sí Te lo enseño Sí Mira Está bien cool porque Porque mira ¿Qué es eso? ¿Cómo qué clase de talento es ese? ¿Talento o no? Pues... ¿Qué te pasa cuate? ¿Por qué esa cara? Preocupado amigo En casa todos estamos mal A mi papá le dio una gripe Que no se le quita con nada Y ya fuimos a todos los médicos del país Y ninguno nos da solución No, pues para eso yo tengo la solución ¿Cuál? Dos limones Bien grandes Bien exprimidos Y le das un té caliente Y le das todos los días antes de desayunar Y vas a ver que con eso va a mejorar Eso voy a hacer ¿Cuate? ¿Y cómo sigue tu papá? Peor hermano ¿Vos te acordás que mi papá hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, le di el té Y ya no habla Ya sé Vas a gastar esta vez Cinco limones Y te vas a dar un té de limón Uno antes del desayuno Y uno antes del almuerzo Y vas a ver que con eso Seguro mejor Vamos a hacer eso ¿Cómo sigue tu papá? Amigo, hice todo lo que me dijiste ¿Te acordás que mi papá no hablaba? Sí, me acuerdo Bueno, ahora no habla ni camina Cuate, tranquilo Ahora vas a comprar Diez limones Y le vas a dar Antes del desayuno Antes del almuerzo Antes de la cena Y antes de acostarse Seguro que mejor ¿Y cuate? ¿Cómo sigue tu papá? Mi papá se murió Uy, esa deseta que me inventé No sirve para nada Mucha suerte en el examen Y recuerden que no pueden utilizar calculadora Sí, perfecto Muchas gracias Sí, ¿de cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 Es aproximadamente 11,1428 Ay, perdón Lo dije en voz alta Ay, perdón Soy un foco Soy un foco Soy un foco Ay, nuevamente, loco Estoy cansado de decirle Que no se mueva de su silla Soy un foco A ver, Eduardo Eduardo Bájate de ahí Te dije mil veces Que no te subas Aprende como cachete Que está estudiando Para hacer alguien mejor No como vos Que perdés el tiempo Pensando que eso es un foco Está bien Nah, pues yo ahora ¿Cómo escribo si no hay foco? Mami ¿Qué? ¿Por qué yo nunca te vi bailar? Porque no me gusta ¿Bailas un poquito para verte? Mira, anda a limpiar tu pieza Y no jodas, ¿crees? Ahí supe que nunca iba a poder ver a mi mami bailar Pero sí me la podía imaginar bailando Y así se veían Los movimientos sensuales de mi mami Y hasta pude ver a enojada de una manera más divertida Es que yo siempre hago todo Yo la hago, yo plancho, yo reno Todo lo hago yo Soy de mamíes ustedes Cuando yo le falte Ahí me quiero ver Cuando yo me muera Ahí me quiero ver Y hasta poder escanearla Cuando me siento en peligro Pasa que no te voy a pegar Mami, tenés la chancla bajo el saco Dámela Lo que hice fue abrir la app de Vita Fui a Planillas Y elegí la del grupo cumbia Y así de ahí se bailaba mi mami Y para darte el efecto de fuego Simplemente fui a efectos Y ahí seleccioné feed Ahí también encontré el efecto de green focus Para darte el efecto de escáner a mi mami Increíble, ¿no? Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien se va a poder ir ¿Eh? Vamos Muy bien Loco número 80 ¿Qué es esto? La boca ¿Y esto? La frente ¿Y esto? La nariz Volvete 81 ¿Qué es esto? Los ojos Esto La boca ¿Y esto? La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente ¿Y esto? La nariz ¿Y esto? La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago Volvete ¿Qué? Lo que pasa es que los jóvenes de ahora Ya no quieren trabajar Quieren ser influencers Que la plata le llegue fácil No señor Acá se trabaja Hola buenas ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí Ahora estoy contigo Bien Te voy a explicar un poquito Los requisitos para este trabajo ¿Ok? Sí Muy amable Primero que nada Tienes que tener entre 18 A 22 años 10 años de experiencia Como mínimo Saber hablar más de un idioma Por ejemplo Acá pedimos el español El italiano El ruso Y el chino mandarín Si se puede Tienes que haber ganado Dos medallas olímpicas Como mínimo O si no Haber ganado un mundial En cualquier disciplina Eh Ah Me olvidaba Una foto con Miley Cyrus Quiero la original Una blanco y negro Y otra color Las gemas del infinito Y las siete esferas del dragón Eso por la hora no más Mire Yo voy a ver otras opciones A ver si hay una mejor Eh Le dejo mi currículum Sí Para ver si sirve de algo Ok Perfecto Vuelve cuando quieras ¿Ves? Los jóvenes No quieren trabajar Mami ¿Cuántas tazas de agua De hecho a los dos Para que salga el rincón? El buen cocinero Le echa agua al ojo ¿Al ojo? Va a salir excedente Hola padre Hija Contame ¿Cómo está? Eh Vengo por acá Porque llevo hace unos meses Tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Eh Y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave maría Quedó embarazada Eh Hija Eso no fue con un ave maría ¿Ah no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabajamos acá Ya lo echamos Ah Un día viendo Shrek Dos semanas viendo Shrek Tres meses viendo Shrek Seis meses viendo Shrek ¿Escuchaste eso? Me dijo noble corcel Necesitas unas pastillitas de menta Porque el hocico te apesta Shrek Hola cuates ¿Cómo están? Quiero decirte que ya me he apetado Mientras no me dejó No, no No De no Corta Quiero decirte que el doctor No me dejó Ay No Hola Vamos con una cortita ¿Sí? Felicidad Al alcance de una lágrima Burro Piensa en lo más triste Que te haya pasado en la vida Uy Pues ¿Por dónde empiezo? Un día un granjero me quiso cambiar Por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Ay mami es que no quiero ir a clase de ingreso Ay ¿Llamamos al profe y le inventamos que te enfermaste? Ay si Profe que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera que no le cuento ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Le dio una cosa que se llama fotosíntesis ¿Pero qué es una planta su nene señora? Mire ¿sabe qué señora? Mejor dígame que su nene se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay profe la verdad es que mi nene prefiere estudiar inglés con sus amigos ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí con los chicos que conoció en Leedmatch ¿Cómo que con los que conoció en Leedmatch? Sí la aplicación que se descargó en el celular Pero señora su hijo ya está probado Más alto Más alto Profe ¿por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues ¿por qué no te pone a practicar? Deja de pelotudiar Caballero ¿Qué va a pedir? Ah sí Lo mismo de siempre por favor ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? Si es tan amable Al cabo que ni quería Kiko y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando ¿Cómo están mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Hijo de estoy igual a estaría Bueno, entonces nos vemos el miércoles Doctor ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No, pero eso no es un problema Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Buen día, Doc Sí, buenos días Dígame Paso por acá porque necesito que usted me examine Pero si solo con verte por fuera te veo mal ¿Tan mal me ve, doctor? ¿Y qué tengo que hacer? No vas a poder comer arroz, fideos, papa, banana, manzano ni naranja Ah, tampoco ni pollo, ni carne, ni cerdo, ni siquiera pescado Ay, no Y ni siquiera jugo gaseoso de fresco, ni siquiera leche No, no Nada de harinas, ni pan, ni churros, ni medias lunas Tampoco Ah, y toma poca agua Pero, doctor, ¿qué voy a comer? ¡Mierda! ¡Eso sí! Pero le echas un poquitito de sal nomás ¿Sabes lo que tienes, muchacho? Los tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia No sé lo que es Mentira, Skipper Una familia en la que te dice que no te descargues TikTok Eso es malo ¡Cállate, cabrón! Lo que te enseñan en la clase Entonces recuerden Uno más uno es dos ¿Ok? Lo que te preguntan en el examen Si Juan come una manzana mientras monta un caballo ¿Qué tan caliente está el sol? Todo eso lo vimos ¿Qué? ¡Familia! ¡Aquí! He llegado ¿Cómo te hace tu función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma ¡Ay, qué bueno! Eres el mejor Pásame esa campera ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto Estaba en el público Se me acercó y... El pelo cayó Va una Una A la segunda va la contás ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, hay otra chica que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó a pedirme una foto Se acercó y... Van dos Van dos Yo en la tercera me arremato Y te juro que me voy en cana ¡Me voy en cana! Aspiradora Ahora me estás engañando con una calma ¡Hijo de vos! ¡No! Y nos encontramos en la avenida 500 Sí, así es más mejor No, no se dice más mejor Se dice mucho mejor Así suena más mejor Bueno, maestro ¿Aquí la panzopa? ¡Ay, qué sucios! Muchas gracias por comunicarse con el área de cancelación del servicio ¿De habla cachetes lindos? ¿En qué la puedo ayudar? Quiero darme de baja el servicio Ay, no ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque es una porquería Por eso mismo Ay, no, no me diga eso Mire, le tengo una excelente oferta Le regalo 200 megas de internet Para que continúe con nosotros No, no, no No me interesa ¿200 megas de internet? ¿Cable más teléfono incluido? Que no me interesa ¿400 megas de internet? ¿Telefonía, cable? ¿Los saco presión al perro? ¿Llevarlo a su casa? ¿Le corta el pasto? ¡Ay, por Dios! Que no me interesa ¡Ay, señora! Hoy mi jefe me dijo Que se le tiró mucha gente del servicio ¿Y? Y que si se le tiró a alguien Más me iba a despedir Es el único trabajo con el que sobrevivo Ay Y tengo un gatito Y está enfermo Ay, no, no, no No se le tiró ¿Por qué voy a perder mi trabajo? Tranquilo, papito Tranquilo, tranquilo, tranquilo No me voy a ir al servicio No me voy a ir Me voy a quedar Para que estés tranquila ¿Sí? Gracias, señora Chao, chao, papito Tranquilo Hasta luego Hasta luego ¿Ves, idiota? Así de fácil Así se le tira a la gente Sigue trabajando Sigue trabajando Yo no pon de drama Papito Vamos para la iglesia Ay, no, no, abuela Anda tú Dale, papito No seas vago Movete Vamos para la iglesia Es que no me siento muy bien Bueno Yo que te pensaba dar 500 pesos 100 para la ofrenda Y 400 para vos Estamos de fiesta con Jesús Ay, quiero que te... Ay No sé de qué te quejas Si educación física es muy fácil A ver, chicos Todos me hacen una corrida De acá a Brasil, eh Vamos, vamos, vamos La materia de biología Es re fácil Para mañana Traer el hígado de una mosca Pero si estudiar psicología Es muy fácil Veo que ya están preparados Mañana me curan al guasón Ay, por favor Estudiar mecánica automotriz Es re fácil Para mañana Se trae un póster de ustedes En tanga Para colgarlo en un taller mecánico A mí también me sabe A mí también me sabe un poquito Sí Toda la gente es aquí Me van a quitar el trabajo ¿En cuánto llega? En 30 o 35 minutos más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno, ya me pone aquí cuando llegue Ok Y llega la subpartidora Que no toque bocina La última vez Te respetó a la gente en mi casa Y tuve que compartir la pizza Así que bueno Como de nuevo mañana Nos vamos a ver las caritas Tenemos que llevar a la escuela Las 5 cartulinas plastificadas Y los 6 rochos de goma eva ¿Ok? Profe, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad Cachetes ¡Mister papi! Te dije La profe no se queda Con todos los materiales Que nos van a comprar Profe ¿Es cierto que usted piensa Que mis papis Desobran la plata? ¿Y que todos los materiales Que llevamos al colegio Luego usted los vende En una tienda Que tiene en su casa? Así tiene otra entrada Porque en el colegio No deben pagar nada Y no les debe alcanzar Para mantener a todos los jovencitos Que usted se come ¡Cachete! Buen día Carlos 37 Gisberto 48 Ey ¿Por qué acá se dicen números Y se ríen? Ah, es que en esta empresa No se puede perder el tiempo Y nosotros hacemos chistes En una lista Y para no contarnos Y perder el tiempo Nos decimos el número Y nos acordamos del chiste Sí, mira Te doy las listas Para que te los aprendas Y así te compras a nosotros Muchas gracias A ver A ver, número uno Doctor, ayúdeme Tengo 60 segundos de vida Deme un minuto Y ya lo atiendo Dame una noche Y lo aprendo todo Buen día Carlos 35 No, no le gustó Gilberto 48 Tampoco le gustó Feliciano 50 Ay, tampoco le gustó Dame eso No insistas Tú no tienes que hacer Para contarlo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha La puse yo Pero ya sé ¿Quién no tiene? Aló Amiga, yo tenía un vestido azul Acá en mi closet ¿Vos lo tenés? No Ay, baby Hacé memoria, por favor Era un azulito Medio larguito Sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿No te acordás? Ah, el que compramos en el shopping Y justo ahí viste a tu ex Con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos Y se fueron hasta el piso ¿Ese? Sí, ese ¿Lo tenés? No, no lo tengo La única que tiene la llave De mi casa sos vos Así que decime la verdad Pero ya te dije Que no la tengo ¿Qué hago? La fabrico Ajá Qué casualidad Que hoy a la mañana Yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche No está Y que quede claro Que la única persona Que tiene la llave De mi departamento Sos vos ¿Vos sabés que yo siempre Cuando te agarro algo Te digo Amiga, lo agarré Esta vez No lo tengo Claro, la chica Pierde su porquería Y después le echa la culpa A la más estúpida, ¿no? Qué gracioso Chao Pero ella me dice la verdad Siempre Debe estar acá Debe estar acá Mira vos Hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo ¿Quién? Soy tu nuevo vecino Soy alto Guapo Musculoso Ojos claros Adinerado Ah Y gerente De una multinacional Ahí voy, besi Ah, caíste Somos testigos de Jehová Repiéntete, maldita Traidora Hija del demonio Traidora Injuriosa Libinosa El celular De mi amado Se lo vamos a poner A cargar A ver Se metió Solo Whatsapp A ver ¿Con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo Del trabajo Javier Ay, este borracho No me cae tan bien No sé por qué Le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinta de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? Ah, se mandan emojis Ah, diablito morado Se quieren portar mal La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil que no tengo novia Ah, no tiene novia Ah, soy producto de tu imaginación Ahora, imbécil Mami ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿De qué se piensa? ¿Que sois empleada? No, venía a buscarte la voz Vos sos más joven que yo Mami ¿Qué? ¿Puedes traer un vaso de agua Ponsfix que tenga flujera? Cachete, espalátenos Y venía a buscar tu agua vos Dale, mami Un vaso de agua No se le miga a nadie Este manipulador de miedo Cachete, no insistas más Si voy Solamente vas a ir Para tirarte unos chacletazos Bueno, y cuando vengas Por los chacletazos ¿Puedes traerme un vaso de agua? Hijo Mande Alcanzame una cerveza Que ya va a empezar Voy Toma Gracias, mi amor Hijo Alcanzame otra cerveza Porque ya, ya, ya mismo empieza Voy Toma Gracias, campeón Hijo Alcanzame otra cerveza Porque ya, ya mismo empieza Toma Gracias, mi amor Otra vez borracho Es que yo ya sabía Que te iba a encontrar Tomando y mirando la tele En vez que te pongas a trabajar O va a hacer algo bueno ¿Viste, hijo? Ya empezó Mi amor Yo ya vengo, dale Bueno Mi amor, es un ratito Que me voy Sol... ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué no me decís nada Porque salgo? Mira He aprendido que en una relación Hay que tener confianza Y si vos querés ir a tomar Querés ir a bailar Querés ir a disfrutar Puedes hacerlo libremente Yo tengo que esperar tranquila Confiar en vos Y esperar hasta que llegues ¿Vos me estás hablando en serio? Sí ¡Ay, por fin! ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado ¿Le me enseñan a la vecina de al lado? Sí, ella misma ¿Esa que trae al amante Cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe Y todo lo que ella hace Así que si querés salir tranqui Yo te espero ¿Sabés qué? Me acabo de acordar Que hay que hacer mucho en casa Y no, no, no No voy a salir No voy a salir No me voy No me voy No hubo necesidad de decirle Que se quede Seguime para más consejos Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira Para mí Dice ¿Cuáles son los pasos Para tener una sensación exitosa? A ver, hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer ¿Eh? Esa relación que tu mamá Y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, ¿Usted no es obligatorio? Yo no voy a ser el único jodido De esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí Hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar Son compartidas ¿Eh? Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y la más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad Ah, eso mi mamá Me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Y la abeja Toda vuelta No, qué flores Ni qué flores Yo no entiendo Para qué le meten flores Mi mamá no habló Tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio Y me excitaba ¡Basta! Yo cuando me piden Ir por dos mandados Mi amor Necesito que vayas al súper A comprarme Arroz, fideo, tomate, cebolla Papas y manzanas Y de paso me traes una coca Ajá Sí, ma Diez minutos después Lo dejaste tirado En un bar ¿Dijo pollo? ¿Me parece o el loco de en medio ya se curó? No lo veo jugando ¡Ey, loco! Vos, el que no está jugando ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando La pelota para pasear La pelota Eran tres hermanos ancianos 94, 96 y 98 años Uno se estaba bañando Se seca Sale de la ducha Y cuando tiene un pie afuera Y uno adentro Se pregunta La pucha Yo estaba entrando Saliendo de la ducha ¡Alberto! ¿Qué? Yo estaba entrando Saliendo de la ducha Espérame Voy a ver ¿Yo estaba subiendo O estaba bajando? ¡Antonio! ¿Qué? ¿Yo estaba subiendo O estaba bajando? Pero la vuelta Estos dos hermanos míos Sí que están mal Espero yo nunca estar así Toco madera ¿O estaban sans mismo? ¿Nos Dios? ¿S风?